Pedro Sánchez termina la semana con otra ronda de reencuentros con presidentes autonómicos después de regresar de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Un periplo internacional tras el que hizo parada en San Sebastián para dejarse ver con Pedro Almodóvar. El presidente se fue a otro baño de flashes después de que Anne Hathaway no llegara a entregarle personalmente ese galardón por sus políticas feministas. Extrañaba el aplauso del mundo del cine y viajó directamente para acodearse con el director de cine que sin titubeo alguno le cubrió de halagos hasta llegar al máximo nivel de pasteleo capaz de digerir un ciudadano. Mister Guapo le llaman ahora a Sánchez. Ya saben ustedes que este tipo de eventos no son gratuitos como tampoco lo fue ese reconocimiento en la ONU ese galardón que se entregó justo después de que se le dieran 2 millones y medio de euros a Naciones Unidas. La factura del cine ya lo saben y es todavía mayor, 100 millones de euros en subvenciones al sector durante el 2023 el doble de todo lo que recauda. Todo tiene un precio y sobre todo cuando estamos hablando de mantener y consolidar relaciones influyentes. Sin embargo, más allá de nuestras fronteras, sus viajes por el globo terráqueo que están aparentemente ideados para afianzar su imagen internacional no están teniendo todo el éxito previsto a pesar de que sí se estén haciendo eco de ello. Bloomberg, la fluyente publicación económica, no ha tenido reparos en analizar todos esos viajes concluyendo que no solo son ineficaces sino incluso contraproducentes. Sánchez, el mister guapo que Almodóvar aplaude, se enfrenta a un escenario cada vez más incómodo. La política exterior del gobierno está marcada por diferentes conflictos diplomáticos y relaciones tensas que según la publicación estarían minando y castigando las inversiones económicas. Si Sánchez buscaba un acomodo en los grandes sillones de la política internacional parece que el asiento se le ha vuelto incómodamente estrecho. Hoy no obstante toca cambiar de guión, dejar a un lado la alfombra roja, los fotocall e irse a los despachos de la Moncloa. Sánchez tiene en su agenda reuniones con esos presidentes autonómicos de Cantabria, La Rioja y Asturias centradas en la financiación autonómica. Las expectativas no son muy altas, de hecho la semana pasada Alfonso Rueda ya dijo que de financiación se habló más bien poco. Tal vez la vivienda centre el foco de esas discusiones. El Ejecutivo ha lanzado una advertencia polémica a las comunidades. No habrá financiación para aquellas que no sigan al pie de la letra lo dictado por Moncloa. El tema del ladrillo tan manito en promesas gubernamentales y tan poco realista más allá de sus palabras sigue siendo un asunto espinoso. La ley de la vivienda permite a los gobiernos autonómicos declarar ciertas zonas como tensionadas y limitar el precio de los alquileres. Pero ojo, porque no están obligadas a hacerlo. Y allá donde miren, allá donde se haya aplicado, los resultados son mucho más que cuestionables. Ni una sola ciudad en el mundo ha logrado resolver la crisis del acceso a la vivienda imponiendo techos a los alquileres. Barcelona ha demostrado que la medida no solo no funciona, sino que ha agravado todavía más el problema. En otras palabras, lo que busca el gobierno es seguir aferrado a recetas que no dan resultado con la pretensión de extender el mismo modelo fallido al resto del país. En definitiva, que mientras Sánchez prosigue buscando ese brillo internacional y de las estrellas, la financiación o el culebrón de la vivienda siguen estando ahí. El problema no es que uno quiera estar en todos los sitios, sino el problema está cuando ninguno se encaja. Y al final, de tanto buscar el foco, uno corre el riesgo de terminar como un niño figurante. Muy buenos días. Así que vamos a iros cuanto antes y comenzamos con el primer comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, aprovechando que está José Ramón Riera, quería hacer una cosa así económica y tal, ya que está él, pues nada, como homenaje. Yo cuando buscaba piso, como el tema de los gastos lo tenía que controlar también, por aquello de que uno no es bollante, miraba también buscar una comunidad de propietarios o comunidad que hubiera mucha gente, porque se supone que los mismos servicios, si los divides entre tres, son mucho más caros que si los divides entre mil, dos mil o doscientos. Entonces, claro, tener portero una casa que tiene un habitante es carísimo. Tener portero una casa que tiene doscientos baja mucho. Pues eso que es verdad o tan verdad en el sentido común práctico, en las ciudades no es verdad. Para dar lo mismo, las ciudades grandes cobran mucho más. Y explicaré, porque me he encontrado un dato, y eso es el que quería comentar como homenaje a José Ramón, que es unos datos comentados hoy, creo que es en The Objective, pero no me acuerdo, del Registro de Economistas y Asesores Fiscales de España. No es de hoy, perdón, es del mundo y no es de hoy, fíjate, me he equivocado de todo, es del mundo y no es de hoy. Donde habla de que la diferencia en España entre el municipio, capitales, ¿eh? En el resto, como son 8.000, no se mete. Capitales de provincia, ante la que hay más impuestos, cobre la que hay menos, solo son 566 euros al mes. Que no está mal. Pero lo que está bien, o lo que está fatal, es que la ciudad que más cobra, no os creeréis quien gobierna. Se supone que será Podemos, no es Podemos. Se supone que será CIU, que no es CIU. Se supone que será el PSOE, no es PSOE, es el PP, bendito PP. Madrid, 1.001 euros por habitante. La ciudad más barata, Pamplona. Espero no hacerle propaganda a Bildu por esto, porque no creo que lo hayan puesto ellos. Pero 435, la diferencia es sustancial. Claro, eso se arregla diciendo, ¿cuál es la segunda ciudad que más? Impuestose para Barcelona. Y entonces ya neutralizamos y va al primer argumento. Pero la tercera, Gerona. O sea, que por ahí arriba, tampoco atacan mal. Lo interesante es las ciudades que menos pagan. Son Pamplona la que menos, Jaén, Badajoz, Cáceres y Alicante. Lo digo porque sí que sería interesante que cuando en las campañas electorales se presentan los alcaldes, que pongan lo que cobran y lo que piensan cobrar de impuestos a los ciudadanos, por si algún no masoquista no está dispuesto a votar 1.100 euros por Madrid para tener que aguantar al chico de la zona verde. De media estaríamos hablando que se pagan unos... 705 de media. 705 de media en España, de impuestos municipales. Que sumaos a todos los que nos explica José Ramón, eso hace que estemos esquilmaos por arriba, por abajo, por derecha e izquierda, lo cual será más esquilmao esférico. Saludamos al resto de invitados que nos acompañan en la mañana de hoy, aunque la alfombra roja ya se la ha puesto José María Francasa. José Ramón Riera, muy buenos días. Buenos días, Salva. Es que es un crack. José Manuel García Amargallo, muy buenos días. Buenos días. Y en último lugar, Isabel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a todos, mesa de nivel. Ya lo ven este viernes aquí en Dando Caña, así que quédense con nosotros en estas próximas dos horas. Por cierto, ya saben, ya se lo contaba hace apenas unos minutos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudió con Begoña Gómez, su esposa, investigada en estos momentos por corrupción a San Sebastián para acudir al Festival de Cine y a ese acto en el que Pedro Almodóvar recibía el premio Donostia 2024. Sin embargo, queremos escuchar, recordar, cómo fueron esos elogios tan pastelosos al presidente del gobierno por parte del director del Cine. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que la ultraderecha se encuentre con el liberalismo más salvaje. Si esos dos elementos, como ocurre en la actualidad, van de la mano, solo podemos pensar en que van a tomar las peores decisiones para todos nosotros. A mí me cuesta mucho trabajo, verdaderamente, cuando pienso en la ultraderecha y en el auge que está teniendo en el mundo entero. Primeramente, son ultracatólicos, por lo menos los españoles, los que conocemos nosotros. Hay un mandamiento que significa ayudar al prójimo. Yo me pregunto, es decir, estas personas, esta ultraderecha y el liberalismo, ¿piensan en sus hijos, sus nietos o sus bisnietos? Yo creo que hay en absoluto del mundo que le van a dejar. Pareciera que estamos escuchando una rueda de prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros, pero nada más lejos de la realidad. A esas palabras respondía el presidente de Vox, Santiago Bascal, a través de las redes sociales con este comentario que van a ver en sus pantallas. Pero, Pedro, qué lerdo, disculpen, y qué simple eres. Dices que aquellos que desobedecen los mandamientos progresistas no piensan en sus hijos. No tengo que demostrarte que yo pienso en mis cinco hijos a todas horas y tampoco me hace falta demostrar que tú no piensas en los tuyos. En fin, quien sí ayudó, quien tuvo un gesto de solidaridad en San Sebastián es el conocido como Capitán Jack Sparrow, el actor norteamericano, conocido por ese personaje de la saga de piratas del Caribe, conquistaba los corazones de los niños que estaban ingresados en la planta de pediatría y oncología compartiendo juegos y diferentes momentos agradables con este mítico personaje. Una agradable sorpresa que se ha vivido en San Sebastián esta semana. En fin, tenemos que hablar de Venezuela porque 30 países, si no me equivoco, Marín Vallejo, muy buenos días, han firmado un manifiesto reconociendo a Edmundo González como presidente electo, además, en vísperas de otra gran movilización programada para este fin de semana en el país venezolano. Así es, Salva. Vamos a ver ese manifiesto porque continúa la tensión en Venezuela, Nicolás Maduro sigue con su dictadura y no admite la derrota electoral y María Corina Machado, por otro lado, no se rinde. Y España ayer dio un paso al frente. Estados Unidos y Argentina han liderado una declaración conjunta a la que se han sumado hasta 30 países, entre los que se encuentran España, Chile, Alemania y Portugal, entre muchos otros. En esta declaración denuncia la persecución que todavía sufre Edmundo González, al que se refieren como la persona que obtuvo la mayoría de los votos. En esta declaración también se pide el fin del uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición y toda la sociedad civil. Piden, además, restablecer pacíficamente las instituciones democráticas en Venezuela para poder poner una solución a la situación política que atraviesa este país. Sin embargo, este documento también ha sido muy comentado por las ausencias. Ni México, ni Brasil, ni tampoco Colombia se han unido al resto de delegaciones para firmar esta declaración. María Corina Machado, por otro lado, ha querido agradecer públicamente a todos estos países, asegurando que esto representa todo un hito. Ella, además, ha convocado una nueva manifestación para mañana, 28 de septiembre, justo cuando se cumplen dos meses de las elecciones en Venezuela. Se viene el 28. Se cumplen dos meses de nuestra apoteósica victoria y la paliza que le dimos a Nicolás Maduro dejándolo al desnudo frente al mundo. ¿Qué nos toca ahora? Reorganizar mejor nuestras fuerzas. ¿Cómo? En enjambres. Y me dirán, ¿qué es eso, María Corina? Se los voy a explicar. Vamos a salir todos con nuestros comanditos organizados en todo el país, moviéndonos juntos de manera coordinada, con mucha inteligencia. Vamos a hacernos sentir que se respete la verdad, porque este 28 de septiembre los venezolanos vamos a sacudir al mundo. Así que se espera esa gran movilización allí en Venezuela, después de cómo ha calificado María Corina Machado ese hito por parte de, entre otros países de España. A María Corina Machado, gracias, María. La vimos ayer, por cierto, participando de forma telemática en un acto con Alberto Muñoz Ejo, un acto, una especie de coloquio en el que el presidente del Partido Popular enviaba por primera vez un mensaje a las empresas españolas que operan en Venezuela, pidiéndoles dejar de colaborar con el régimen Riera. No sé cómo ves esta propuesta. Vamos a ver, a mí me parece todo lo que sea el contra Nicolás Maduro, me parece perfecto. Creo que hay que tomar ya una posición clarísima. El dictador que hay en Venezuela, asesino, tiene que caer. Ya ha caído legalmente en las urnas. Ahora lo único que hay que hacer es que se vaya y que deje a primeros de enero a quien tiene que gobernar, que es el que ha ganado las elecciones. Y todo lo que se haga a favor de ese tema, contará con mi apoyo. Y todo lo que se haga al estilo zapatero, contará con mi oposición. Así de claro. Marta, yo. Yo voy a ser muy telegráfico porque hemos hablado mucho de este tema. Yo creo que he citado una carta del 14 de agosto pasado, escrita por diplomáticos y funcionarios norteamericanos que envían expertos en el área al secretario de Estado Blinken. Entonces, la fórmula que proponen para acabar con esta situación y reconocer al presidente electo legítimo es muy sencilla. La primera dice en reconocimiento inmediato del mundo González Urrutia por todos los países como presidente legítimo. No tiene sentido las dos excusas que está arguyendo el gobierno español para no hacerlo. Dice, primero, que quiere esperar a que el gobierno entregue las actas. No las va a entregar nunca. En segundo lugar, que quiere una postura común en la Unión Europea. Cuando Pedro Sánchez se abalanza a reconocer la marroquinía del Sáhara o a reconocer a Palestina como Estado en solitario, se alaba su vanguardismo. Va adelante. Sin embargo, ahora hay que esperar cuando en Venezuela, quien siempre ha llevado el liderazgo ha sido España. El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión no hay a costumbre, que es que el país que tiene más interés, más conocimiento, más interés es el primero que habla. Si hablamos de Ucrania son los Bálticos o Polonia, pero si era Iberoamérica, era España. Y ese es su deber. Segundo, el advertir al régimen de Maduro que la seguridad de Corina Machado y de la familia, hija, yerno y nietos de Edmundo González Urrutia es responsabilidad suya y que si hay algún atentado a su vida o es lesionado, serán responsables. Tercero, puesta a disposición del gobierno legítimo los activos que están en el extranjero de Venezuela. Cuarta, sanciones para los funcionarios que participen o hayan participado en el fraude electoral y en la represión. La liberación de todos los detenidos y presos por motivos políticos y la última, que es a lo que nos estamos refiriendo, que es la bomba nuclear. En este caso, los americanos, y hablando de americanos, el presidente del PP, habla de su empresa española, decía, bastaría con que el Departamento del Tesoro revocase las licencias de importación de petróleo a nombre de Chevron, que es la empresa americana, que está dando oxígeno al régimen para que el régimen cayese. Porque aquí la historia de estas elecciones trae en causa de un acuerdo que se hace en Barbados. Este acuerdo, el régimen de Maduro se compromete a hacer unas elecciones libres y honestas, cosa que no ha hecho, y a cambio de eso se aflojan las sanciones. Y en el periodo entre las elecciones, eso le ha permitido al régimen exhibir unos números económicos infinitamente mejores que los que hubiesen sido si las sanciones hubiesen seguido. Si ahora, insisto, se corta el grifo, Maduro cae, porque Maduro no tiene más apoyo que los apoyos que puede comprar en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. O sea, cuando esta banda interprete que el coste de mantener a Maduro es más alto que el coste de echarlo, lo echarán. Pero esa es la única solución si de verdad queremos que esto se arregle. Y eso es inmediato. Y lo que ha dicho el presidente es que hay empresas españolas allí que están de alguna manera financiando el régimen. Y el régimen no puede hacer nada. Esto de que iba a cortar relaciones comerciales es mentira. Es decir, si cortan relaciones comerciales, Repsol deja de producir y pone a los venezolanos a hablar asilvidos porque quien lleva allí las comunicaciones es telefónica. Isabel. Bueno, desde Vox siempre hemos defendido y vamos a seguir defendiendo sin duda la libertad, la democracia, la transparencia y la separación de poderes que, por supuesto, en Venezuela ha fallado. No nos podemos fiar de ningún compromiso emitido por el tirano Maduro y tenemos que seguir alzando la voz frente a la tiranía y al totalitarismo que, por otra parte, estamos viendo. Y yo creo que tenemos que tomar a Venezuela como un espejo en el que mirarnos los españoles con los pasos que se están dando en nuestro país por parte de un gobierno liderado por el señor Pedro Sánchez que nos está abocando cada vez más a una pérdida de libertades, a una destrucción de la separación de poderes, a una vinculación y a un pago y a unas prebendas por parte del gobierno. Lo hemos visto con Pedro Almodóvar dando un mitin que parecía otro miembro del gobierno. Y yo creo que esto es lo que tenemos también que reflexionar desde aquí, desde España. Y, bueno, pues por supuesto, siempre defenderemos y apoyaremos al pueblo venezolano, a los venezolanos y desde aquí todo mi cariño para ellos. Ya saben que otra de las crisis diplomáticas que hay abiertas en estos momentos es la de México. Enseguida le doy la palabra a Francas, pero me gustaría escuchar las declaraciones de un periodista mexicano. Sheinbaum invitó a su toma de posesión al dictador Nicolás Maduro de Venezuela, al dictador Vladimir Putin de Rusia, al dictador Miguel Díaz-Canel de Cuba, pero no invitó al rey de España, que es el jefe del Estado español. Siempre se la ha invitado, hasta la de López Obrador. O sea que en la semana en que el presidente López Obrador le heredó morena a su hijo Andy, nos vamos a quejar de las monarquías, oiga, la monarquía española ha sido garante de la constitución y la democracia de España en el último medio siglo y con la triste imagen internacional de que México se está volviendo una dictadura por el golpe al poder judicial. Ha quedado clarismo. Sí, no creo que haya que comentar muchas más cosas de México. No, yo quería simplemente recordarle al chico este, al director de cine que se me ha ido el nombre ahora. Almodóvar. Sí, no, hoy he caído. Almodóvar, que lo de ayudar al prójimo, como una cosa tan brillante, supongo que se refiere al prójimo de Panamá. Pero, en fin, por si no lo sabe él, porque debe haber muchos prójimos en Panamá, sobre todo en bancos de Panamá y en alguna que otra oficina fiscal de Panamá. Bueno, es un prójimo como otro cualquiera. Daré por el saco al que tengo al lado, pero cuido muy bien al que tengo lejos que me molesta menos. Sobre el tema de Venezuela, no hay ninguna novedad. Bueno, hay una novedad muy importante. La oposición dura de Venezuela sigue diciendo que ir a las elecciones es un error y que eso ha blanqueado al régimen y que eso va a acabar fatal. Pero esa es la teoría de siempre. Pero yo cuando discuto con ellos creo que hay una diferencia, porque ellos te explican cada vez que cuatro veces se ha ganado al madurismo o al chavismo en su momento y cuatro veces que no se ha gobernado hasta ahora. Pero hay una diferencia, me parece a mí. Las otras veces, a medida que pasaba el tiempo y no hacían falta que pasaran dos meses, el que había ganado desaparecía del mapa, no precisamente porque pasara mejor vida, pero no mejor vida de morirse, sino mejor vida económica en general, con lo cual le resolvían algún que otro problema y decía que gobierne el que estaba que tiene más experiencia. Y esta vez se han encontrado con un señor que ha tenido miedo, pero con una chica o señora que de miedo no tiene nada. Y eso hace que siga sus pasos, está moviendo muy bien sus hilos fuera y van avanzando despacito. ¿Cómo acabará esto? Quiero que, pienso que el 60-70% de posibilidades es que acabe mal, o sea, que Maduro siga. Pero así como otras veces había cero, ahora mismo hay 20 o 30 de que acabe bien. Y el tema de esos países, que es muy tímido el mensajito, porque fijaos que incluso habla de violencia excesiva. Lo que habéis dicho, lo de violencia excesiva yo no lo pillo. O sea, si no es excesiva, sí se puede hacer la violencia para reprimir las calles. Si solo rompes una pierna es que sí, si rompes dos es que no. Es una cosa que me cuesta entenderla. Pero bueno, a pesar de que es muy matizado, pero en fin, no deja de ser un siguiente paso que no olvidemos que hay un tiempo que es de enero. Vamos a seguir hablando de ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Dos minutos y aquí les esperamos. La Comunidad de Madrid ha lanzado el Plan de Empleo Joven para reducir el desempleo juvenil con una inversión de 200 millones de euros entre 2024 y 2025. La estrategia más ambiciosa de su clase en España. Este plan incluye más de 50 iniciativas, destacando que todos los menores de 30 años que acudan a las oficinas de empleo recibirán una oferta laboral o formación adecuada a su perfil. Se incorporarán tutores especializados en formación y orientación profesional en cada oficina y se reforzará el uso de herramientas digitales como simuladores de entrevistas o aplicaciones móviles para facilitar la búsqueda de empleo. También se potenciará el uso del móvil para que puedan acceder a los servicios de su oficina de empleo a través de la oficina digital o de la aplicación. Una apuesta clara por la orientación profesional temprana. La formación se enfocará en orientar a los jóvenes hacia sectores con alta demanda colaborando con universidades y centros educativos. Se ampliará el plan de talento digital para capacitar a 10.000 personas en tecnologías de empresas como Amazon, Oracle, SAP y Microsoft. También se ofrecerán ayudas de 1.500 euros para formación para personas con rentas bajas y 360 euros mensuales para jóvenes desempleados sin estudios. Para más detalles, se puede acudir a las oficinas de empleo sin necesidad de cita previa o visitar el sitio web oficial c.madrid.com barra empleo joven. ¡Abuelita Nava! Muy bien. ¿Vamos a merendar? Este sí me ha quemado un poco. Y el filetito extratierno para mi reina. Y este para mi reina. ¡Abuelita Nava! ¿Vamos a contar el cuento de siempre? ¡Super Mami! ¡Sí, Super Mami! Había una mujer más increíble del mundo y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¡Mí, mí, mí, mí! ¿No va por dos? No, ¿verdad? El voz extratiernos. No hay ternura que perder. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento. Había una vez la mujer más increíble del mundo. ¡Super Mami! Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¡A mí! El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de Mínimo, una prenda única y exclusiva patentada en España y fabricada en Portugal, creada y diseñada por expertos en moda permite integrarse de una manera original y sencilla con la ropa que lleves aportando un toque elegante y estiloso. Mínimo usa los mejores tejidos en su fabricación para que te sientas en el mismísimo paraíso en los días de frío manteniendo tu cuello protegido, calentito y sin ningún picor. Mínimo, con una larga trayectoria familiar en el mundo de la moda decidió transformar una pequeña tienda de ropa de temporada en un producto único y exclusivo adaptado a las últimas tendencias de moda. Mínimo es elegancia, comodidad, sencillez. Mínimo, con una larga trayectoria familiar y exclusivo de la ropa 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 de la ropa. Si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y vamos a ver ya qué es lo que dice la presa internacional sobre los viajes del presidente del gobierno fuera de nuestro país. Todos esos periplos que le han llevado en los últimos meses a estar en diferentes continentes. Vean lo que ha dicho Bloomberg en estas últimas horas. Pedro Sánchez suele recurrir a paseos internacionales para lavar su imagen en momentos en que sus acciones o la de sus allegados están en el punto de mira. Si no realiza una visita a un líder de un país, le coincide con una cumbre o se encuentra en una asamblea. Estas salidas suelen ir acompañadas de declaraciones y han sido recogidas por el medio estadounidense Bloomberg y afirman que no vienen bien a España. Las incursiones diplomáticas de Sánchez están siendo contraproducentes para el país. En los últimos tiempos, en América Latina, el gobierno se ha enfrentado a Argentina. Intercambio de declaraciones con ILEI y acusaciones varias por llamar corrupta a Begoña Gómez. No hubo reunión entre gobiernos. En cambio, el presidente argentino sí que ha estado con otros dirigentes del país. España retiró a la embajadora en Buenos Aires y no ha regresado. También con Venezuela. Sánchez acoge a Almundo en España. No le reconoce como presidente electo y pide negociación entre el régimen chavista y la oposición para dejar la crisis a un lado. Caracas, además, acusó al CNI de enviar a dos españoles a espiar a Maduro. Ambos están encarcelados. La batalla más reciente es con México, ya que no han invitado al rey Felipe VI a la toma de posición de Simbaun, debido a la carta enviada por López Obrador exigiendo a España disculpas por, como decía el presidente mexicano, los abusos en la conquista de América. El Ejecutivo, liderado por Sánchez, ha desistido en enviar a nadie. En cambio, el gobierno de coalición sufre una ruptura, ya que Sumar ha dicho que se iban a asistir. Bloomberg recoge que Sánchez no ha logrado dejar grandes marcas en asuntos más allá de España y se enfrenta a una lista cada vez más mayor de pasos en falso e incursiones incómodas en el escenario internacional. Esto también ocurre debido a su viaje a China, donde el presidente del gobierno sugirió a la Unión Europea no aumentar los aranceles a los vehículos eléctricos allí fabricados. Se puso del lado de Pekín. Estas tensiones, como recoge el medio estadounidense, podrían romper definitivamente con los países de América Latina. Y muchos de sus ciudadanos han escogido España como lugar para su éxodo y algunos de ellos están invirtiendo aquí grandes cantidades. Y a esto se le une que España es de los principales inversores en Argentina, Venezuela y México. En los foros internacionales Sánchez suele tener la foto de rigor, pero no en todos. En América Latina le va a costa conseguirla. Y mientras tanto, aquí en nuestro país, el debate se ha vuelto a centrar en la vivienda después de esa amenaza del Ejecutivo, de aquellos que no cumplan con la ley creada en Moncloa, pues recibirán menos financiación. Clara y concisa. Así ha sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha amenazado con retirar la financiación estatal a aquellas comunidades que no cumplan con la ley de vivienda. Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Incluso se ha dirigido expresamente a Isabel Díaz Ayuso, a quien ha tachado de insumisa por no querer cumplir la ley. Presidentes o presidentas, la de la Comunidad de Madrid es lo más evidente, insumisos, que no quieran cumplir la ley. Sí, rápidamente Ayuso ha respondido a las amenazas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, además de catalogarlo como atentado a la propiedad, se pregunta si la ministra será tan brava con el País Vasco que también ha recurrido la ley o con Cataluña. Una amenaza que se produce tan solo horas después de que la ministra lanzara unas polémicas declaraciones. Este miércoles pidió a los caseros que sean solidarios y bajen el alquiler a sus inquilinos. Todo ello por las consecuencias de su ley, que lleva aprobada desde el año pasado y que aún no ha dado sus frutos donde sí se aplica. Al contrario, el precio de los alquileres sigue aumentando. Por ejemplo, en Barcelona los arrendamientos se sitúan ya por encima de los 1.600 euros y cuentan con colas de unas 300 personas solo para ver un piso. Bueno, las diferentes comunidades autónomas pueden aplicar esas zonas tensionadas para limitar esos precios de los alquileres, sin embargo, no están obligadas a hacerlo. Bueno, supongo que siendo ministra no es necesario ser idiota. Puede ser normal, ¿no? Lo digo porque, claro, si tú hablas de que alguien incumplió la ley, estás hablando de que alguien ha hecho un delito. Y si alguien ha hecho un delito, hay todo un poder entero en un Estado para resolver eso, que se llama el Poder Judicial. Si en cambio no ha incumplido la ley, porque la ley le permite hacer lo que hace, no puedes decir que están incumpliendo la ley, con lo cual no puedes amenazar y no puedes hacer nada. Entonces, por eso digo que no acabo de entender que esta señora que juega. Supongo que él no debe dominar el idioma castellano o los conceptos jurídicos, pero entonces igual no debe ser ministra, pero ya sabrá, ¿eh? Vamos a ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda con el tema de la vivienda. Educación, llegas en Cataluña, todos tienen que educarse en catalán porque le ha salido del aforro de la entrepierna a los presidentes de la Generalitat. El castellano no, oiga, no, la ley de educación dice que por lo menos el 25% tiene que ser educado. Perdona, 25 colegios, hoy se haría publicado 25 colegios en toda Cataluña, hace nuestra 25. 25 colegios, bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay transferidas toda una serie de funciones, cada comunidad al final aplica sus propios criterios. En el tema de la vivienda están transferidas las competencias, con lo cual, si la ministra no se entera, lo primero que debería hacer es alguna clase, es decir, particular, privada o lo que sea, para que la eduquen. Una vez que sea educada, es decir, a lo mejor ya puede continuar con sus tonterías o estupideces, como dice Francaz, porque los idiotas dicen idioteces, los estúpidos dicen estupideces y los tontos dicen tonterías. Y esta resulta que dice tonterías, estupideces y todo el conjunto necesario de saber que todo lo que ha, cada vez que abre la boca, es para liar la parda. Aquí solo hay un objetivo que se llama atacar a Isabel Díaz Ayuso, porque, bueno, pues le tienen mucho cariño desde la Moncloa. Entonces, bueno, pues que la sigan atacando. Cada vez que la atacan, se sacan más votos. Yo no sé, como todavía no han entendido, sé que lo mejor que podían hacer en lugar de atacarla es elevarla a los altares y a lo mejor así perdía alguno de los votos que va consiguiendo. Con lo cual, esto no se arregla con la ley que han publicado, que el único que ha creado es un problema. Esto se resuelve de una manera muy sencilla, poniendo dinero encima de la mesa para construir viviendas. Déjame que te dé un dato, porque es que si no reviento. Y ya sabes que a mí lo mío son los números y los datos. Vamos a ver, en los últimos 28 años, en los últimos 28 años el gasto público ha crecido un 214%. Es decir, en los últimos 28 años el esfuerzo económico dedicado a la vivienda ha crecido un 34%. Pero, si en lugar de coger los últimos 28 años, cojo los últimos 23 años, resulta que es que ha decrecido un 14%. Con lo cual, ¿cómo no vamos a tener un problema de vivienda si el esfuerzo económico nos hemos gastado un 214% más y le hemos dedicado a la vivienda solo un 34% de esfuerzo? Claro que tenemos un problema. Si además resulta que hemos paralizado la inversión privada, porque resulta que le ponemos trabas, porque, claro, vamos a limitar los alquileres. ¿Quién compra? Es decir, las viviendas caras para poderlas el alquiler, por los que tienen un poquito más de dinero, que luego lo alquilan. Claro, si les pones limitación a los precios, y segundo, además, les dejas que se lo ocupen con K, pues claro, entonces tenemos un problema. Y si encima las administraciones públicas no hacen nada, pues entonces el problema se multiplica. Problema, gasto político crece un 197%, gasto público total 214, dedicado el esfuerzo económico a la vivienda, un 34%. Ahí lo tienes todos los días, primeras páginas en todos los medios, de que tenemos un problema a la vivienda. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas no se han enterado que había que dedicarle algo de dinerito a la vivienda. Y ahí está. Esto es un reflejo más de las nefastas consecuencias de las comunidades autónomas en España, que al final lo único que hacen es perjudicar a todos los españoles, vulnerar el principio de igualdad de todos los españoles, es decir, un español que nace en Madrid, tiene una sanidad distinta a la que tienen en Castilla y León, o a las que tienen en Castilla-La Mancha, igualmente en educación, igualmente en vivienda, donde vemos distintos precios, y vemos a las distintas administraciones, tanto a la autonómica, como a la estatal, como a los ayuntamientos, lanzando balones fuera e intentando justificar que no es su competencia. Y al final, el ciudadano de a pie, que está buscando vivienda en Madrid, que se mete en el portal idealista a buscar vivienda, ve que cada día los precios aumentan más. Y vemos a los dos grandes partidos peleándose por recibir más financiación en sus comunidades autónomas. Esta es la solución, ¿no? recibir más financiación para seguir financiando las redes clientelares que han caracterizado siempre a todas las autonomías y todos estos casos de corrupción que tristemente hemos tenido que presenciar todos los españoles en las distintas autonomías gobernadas por distintos colores políticos. Es decir, lo que vemos es que al final el dinero se queda en el poder político y no llega a lo que tiene que llegar, que es la gestión de los servicios públicos autonómicos. En la Comunidad de Madrid, este año, la señora Ayuso ha aumentado el presupuesto un 20%. Un 20% y vemos cómo la sanidad, por ejemplo, que es competencia autonómica, los centros de salud de atención primaria están cada vez peor atendidos. Estamos viendo cómo la vivienda sigue subiendo y no hay proyecto de vivienda. Entonces, vemos a la señora Díaz Ayuso diciendo que es competencia nacional, a la ministra diciendo que tienen que ser las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que también tienen parcialmente competencia en materia de vivienda, lanzando balones fuera hacia la Comunidad de Madrid. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que reducir los impuestos, en el caso, por ejemplo, del IBI o del impuesto de transmisiones para la compra de primera vivienda, aumentar el parque de vivienda social, que yo creo que también esto hay que ponerlo sobre el debate político para aquellas familias que tengan más dificultad para acceder a la vivienda, priorizando, por supuesto, a los nacionales, y agilizar los trámites. Es decir, tenemos suelo que está ahora mismo secuestrado por los ayuntamientos y tenemos que liberarlo, liberarlo para que se pueda construir vivienda. Y, por supuesto, en Vox estamos totalmente en contra de limitar los precios del alquiler. Lo hemos visto en Argentina, como Javier Milei ha quitado el tope de los precios del alquiler y ha aumentado la oferta. Es decir, que si aumenta la oferta, van a bajar los precios. Y esto, bueno, pues es de primero de economía y como estos gestores públicos, pues muchas veces no han trabajado nunca fuera de la política y se dedican a legislar desde sus despachos y se convierten en burócratas, no conocen la realidad de lo que están viviendo hoy los españoles y en especial en materia de vivienda y en especial los jóvenes que tienen una dificultad inmensa para acceder a la vivienda y lo que tenemos son las políticas intervencionistas de la izquierda y las políticas del individualismo atroz de algunos líderes del Partido Popular que nos obligan a vivir en viviendas de 30 metros cuadrados compartiendo balda de nevera hasta los 40 años y esto no es ninguna solución. De hecho, el confidencial habló hoy de esa terapia de choque, así lo denomina, de esa rebaja de los alquileres en Argentina y le recomiendo esa lectura. Mar Gallo. Bueno, yo no he encontrado ninguna evidencia empírica en que el grado de descentralización política o administrativa que en eso consiste en las autonomías supongo un aumento en el precio de vivienda, más bien hay evidencia contraria. Es decir, Alemania es un estado federal en que los irlandes tienen competencia y la vivienda baja y Irlanda es un estado absolutamente centralizado y el precio de la vivienda sube. Yo creo que es un problema de buena o mala política de vivienda, pero mezclar esto con esa autonomía parece que es confundir algo. Hay un economista que hace mucho tiempo y dijo que hay dos formas de acabar con una ciudad. Una es bombardearla y otra limitar los alquileres. Franca y yo nos reímos porque justo esta semana también hemos hecho esa... Ah, bueno, bueno. Localizó ella qué economista le había dicho... Era suoco, si no me equivoco. Sí, era muy... No me extraña, pues sois personas inteligentes y hacéis racionamientos inteligentes. Pero es obvio que si tú limitas los alquileres, menos propietarios ponen viviendas en alquiler, lo cual quiere decir que suben los precios. Yo el otro día... No, vamos, anoche, para ser más exactos, estuve con un grupo de inversores internacionales importantes. La conclusión es, mire usted, nosotros tenemos un dinero, un ahorro disponible para invertirlo en propiedad inmobiliaria. Si en España nos ponen problemas, nos vamos a Italia, a Portugal y hemos terminado, con lo cual la oferta se reduce todavía y aumenta más el precio. Entonces, la solución de la vivienda es relativamente clara, es decir, es construir más viviendas de protección oficial o conceder subvenciones, bien al propietario que ponga la vivienda en alquiler para determinadas categorías de personas o bien subvencionar a los arrendatarios para que puedan hacer frente a los alquileres que no dejan de subir. Pero hay otra verdad empírica, a medida que aumenta el desarrollo, aumenta el precio de la vivienda. El otro día una diputada irlandesa vencía en Irlanda, en unidad, gobiernan los dos grandes partidos juntos, el Sinn Féin y el Sianna Féin, va a ganar el partido antisistema, esta vez no de derecha, sino de izquierda, Sinn Féin, porque está en el tema de la vivienda, porque el propio desarrollo de Irlanda, Irlanda tiene una renta de per cápita de 100.000 euros, nosotros de 35.000, ha determinado un aumento del precio de la vivienda, es decir, el mercado no regulado, no ha ayudado, lleva necesariamente a esto y creo que hay que buscar fórmulas, es aumentar la oferta y ayudar al demandante que reúna determinadas características, que tenga determinadas dificultades hacerlo, no hay más secreto que ese. Yo añadiría dos cosas a esto, una, modificar la ley del suelo, de manera que el suelo sea absolutamente edificable, no sé que se diga lo contrario, y no el reducto de la corrupción o de la financiación ilegal de los ayuntamientos, es como funciona ahora. La segunda cosa sería machacar la ocupación, que ya hemos hablado aquí más de una vez, es decir, si no proteges a la propiedad privada, todo se va al carajo, pero sea esto, sea la banca, sea una tía mía, o sea, hay que proteger la propiedad privada y como he explicado aquí más de una vez, no tiene sentido, es más, hay que ser nepomuceno para exigir a un señor que al comprar un piso pase por un notario, con lo cual levanta un acta de que compra un piso y tiene que ir al registro, a registrar eso y para quedártelo, no para comprarlo, para robarlo, solo necesitas el ticket del McDonald's, o sea, el que ha pensado esto, simplemente no se me ocurren calificativos, porque es que yo creo que agotaría el diccionario. Y una última cosa, supongo que el tema de las autonomías es muy peligroso, pero menos mal que tenemos la Comunidad de Madrid como autonomía, porque aquí se están construyendo no sé cuántas viviendas, sobre el resto, se están construyendo 8.500 viviendas, de las cuales 6.500 ya están en construcción y el Gobierno Nacional, que si no hubiera autonomía sería el que mandaba, estaba construyendo 200.000 que no han empezado ni un ladrillo, con lo cual menos mal. además se van a entregar algunas de esas viviendas destinadas a... Comunidad de Madrid, sí, claro, porque si esperamos que sea el Ministerio vamos bien arreglados. También sería interesante, hablando de ocupación, hay muchísimas viviendas de la Agencia Social de la Vivienda en Madrid que actualmente están ocupadas y vemos que la Comunidad de Madrid mira para otro lado e incluso legaliza situaciones de viviendas que están ocupadas en viviendas de la Agencia Social, por ejemplo en Torrejón, donde los vecinos tienen que convivir, los vecinos que han sido adjudicatarios de una vivienda social y que pagan religiosamente su alquiler, tienen que convivir con narcopisos, con machetazos, con robos en el garaje, porque están viviendo, ocupas en esas viviendas, es decir, yo creo que la Administración lo que no puede hacer es, bueno, te doy una vivienda social, me lavo las manos, me hago la foto entregando las llaves. Yo creo que hay que hacer un seguimiento de esas viviendas sociales, en especial en la Comunidad de Madrid, que son las que yo he tenido la responsabilidad de poder conocerlas y es triste que te cuenten los arrendatarios que tienen que convivir con miedo, con miedo, y esto no puede ser, yo creo que aquí la Administración también tiene que iniciar los expedientes y los procedimientos judiciales de desocupación de esas viviendas que al final son titularidad pública porque es de la Administración Autonómica y no pueden permitir que personas que están cumpliendo sus obligaciones se vean obligadas y abocadas a convivir con personas que no saben convivir y que jamás se van a integrar y que jamás van a saber convivir. ¿Son en alquiler? Sí, son en alquiler. O sea, el propietario es la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento, pues tiene un morro que se lo pisa. Tiene que iniciar los expedientes judiciales. Hablemos de financiación autonómica porque hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, bueno, ya ha iniciado la ronda de reuniones con diferentes presidentes autonómicos, Cantabria, La Rioja y Asturias con Adrián Barbón cierra el día de hoy. Pero ayer en el Congreso de los Diputados hubo una comparecencia, la de María Jesús Montero, en la que estaba precisamente destinada a explicar esa financiación singular de Cataluña que no quiere ni que se llame cupo, que no se llama concierto, no sabemos muy bien exactamente ni qué quiere ni en qué consiste. De hecho, el propio Gabriel Rufián se enfadó bastante en la tribuna con Junts. Y gracias a la administración y al vot de Esquerra Republicana, sí, sí, s'ha aconseguit un financiamiento justo para el nuestro país. Y le vuelvo a demandar, respecte Esquerra Republicana y deje de comportarse como los amos de la finca, porque Cataluña no es la suya finca y nosotros no somos los sus más subes. En fin, ya lo ven críticas cruzadas en el día de ayer en la Cámara Baja. Esta misma mañana Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, insiste en que todavía tienen esperanza para conseguir sacar adelante los presupuestos generales del Estado del año 2025 después de que esta misma semana finalmente no se llevara a votación parlamentaria ese techo de gasto porque no había un acuerdo con los de Junts. Estamos ahora mismo en el año 2024 con una situación de presupuestos prorrogados que no nos están impidiendo llevar a cabo las principales líneas de actuación de política económica ni en términos de reformas como las que tenemos comprometidas con el plan de recuperación ni en términos de inversiones. Nosotros estamos trabajando para que los haya y creemos y queremos que es importante precisamente seguir avanzando en esa negociación que sabemos que no es fácil para conseguir esa señal positiva que daría una aprobación de los presupuestos. Se ríe nuestro economista de cabeceta. Vamos a verlo de ahí es un gatillazo. Sí. Un gatillazo. Esto si lo ponemos es pura y exclusivamente el gran gatillazo del gobierno hombre por favor. Es decir tenían que haber enviado el día 20 de septiembre el déficit preparado el déficit estimado para los próximos cuatro años. Han pedido árnica a Bruselas hasta el día el 15 de octubre. Bruselas tiene la obligación de darles árnica y que van a mandar el día 15 de octubre porque hay dos dos escenarios posibles. Una sin presupuestos generales que huele que va a ser difícil y otra con presupuestos generales y la independencia fiscal de Cataluña. Llamémosle a las cosas por su nombre si la ministra no quiere que no les llame a mí me da exactamente lo mismo. Esto no es un cupo no señores esto no es un cupo esto como mínimo es un concierto y si es un concierto es definitivamente preparar la independencia fiscal de Cataluña. Entonces primer tema no hay presupuestos generales bueno pues muy bien en teoría en teoría lo único que tiene que hacer es decir el gobierno es decir oiga como tengo que reducir 10.000 millones de déficit para el año que viene pues tampoco es tan complicado incluso ajustar los presupuestos del 2023 hasta se podría pero claro como le explicas tú a los señores de Cataluña que no les vas a dar su agencia tributaria y no vas a preparar su camino para la independencia fiscal se te caía o sea te lo tumban es decir automáticamente si no hay si no hay un plan que se lo cree a Esquerra Republicana se deja caer al gobierno de ella y si caía cae el gobierno central dos se aprueban presupuestos generales entonces ahora hay que preparar la bajada de los 10.000 millones más el efecto el efecto que tiene la financiación de Cataluña el efecto de la financiación de Cataluña son aproximadamente entre los 22 y 23.000 millones de euros que se quedaría la agencia tributaria que no recibiría el ministerio de Hacienda y por lo tanto pierdes 22.000 millones de euros de ingresos al perder 22.000 millones de euros de ingresos tienes que buscar una manera de paliar el efecto de los 10.000 más los 22.000 que no vas a ingresar ya te suman 33.000 millones y luego si no recibes eso tienes el equivalente quitando lo que le darías a Cataluña como repartes el resto y entonces estás hablando de aproximadamente otros 15.000 millones que necesitas para poder cubrir el mismo reparto de los temas para la financiación autonómica estamos hablando de 33 más 15 48.000 millones de donde va a sacar este gobierno una reducción del déficit neto de 10.000 cuando lo que tiene que bajar o incrementar los ingresos en 48.000 o bajar los gastos en 48.000 esto no hay manera aquí no hay manera de cuadrarlo se pongan como se pongan este gobierno tiene un problema desde las dos vertientes sin presupuestos porque Cataluña le va a tumbar a Illa y con presupuestos porque no hay manera de sacar esto salvo salvo como dice FEDEA solo hay otra alternativa subir el IVA dos puntos al 23% y eso da unos 7.000 millones de euros y aproximadamente subir las bases impositivas del IRPF en un 30% a ver que españolito le acepta al gobierno que le suban las bases imponibles del IRPF un 30% esto en ajedrez se llama el gobierno está en una posición de Zutbán movimiento que haga pierde ficha pierde calidad y por lo tanto va a perder la partida se ha metido en mi opinión en un corral muy complicado del que salir además añádele una pequeña cosa que si bien Esquerra estará encantada con una financiación especial Junts está cabreada con una financiación especial porque es darle más dinero a ella para que se pueda perpetuar en el poder con lo cual no puedo decir que no quiere una financiación especial pero tiene que hacer todo lo posible para que no la administre el señor que no es el suyo lo cual también es interesante yo un comentario muy rápido porque no oí la ministra tengo que no hacer que se me ocurrió perder el tiempo de otra manera mucho más entretenida pero que la gente que la oyó me ha dicho que fue un dechado de solvencia dando cifras y cifras es decir que después de cuatro horas no había dado ni un número claro que la ministra de Hacienda no de un número tiene su mérito pero igual es la ministra de Cultura ahora no sé tampoco es que sea un genio de la cultura porque el castellano no es su fuerte no lo digo por el acento lo digo por aquello de que sujeto verbo y predicado es bueno que concuerden en género y número concierto cupo concierto es un modelo de relaciones entre la administración central y los territorios forales por el cual los territorios forales los tres vascos y navarra recaudan todos los impuestos y aquí viene la diferencia y hay un cupo cupo es la cantidad que tiene que transferir a la administración central por las competencias no transferidas exteriores defensa o su cuota solidaria eso es el cupo el problema del concierto es que es insisto una relación bilateral cuando nos afecta a todos es decir lo que entre todos hemos acordado entre todos tiene que ser el problema del cupo es que esa cantidad se negocia periódicamente cuanto más débil es el gobierno más baja el cupo baja el precio para conseguir los votos ¿qué quiere decir eso? que la tienda central tiene menos dinero tiene la solución de subir los impuestos en un momento en que la competitividad está como está no parece lo más inteligente reducir los gastos cosa que no es posible por los compromisos adquiridos o simplemente prorrogar los presupuestos tantas veces cuantas quieran este gobierno va a batir un récord es el primero desde el año 1976 que no presenta no digo que no apruebe sino que no presenta el presupuesto que es obligación constitucional y posiblemente sea el primero que prorrogue dos veces un presupuesto fue el propio Sánchez sin presentar sin presentar bueno me es igual sin presentarlo o presentando el resultado es que prorroga el presupuesto y aquí hay dinero comunitario que se está utilizando en esos presupuestos y Bruselas no mira con excesiva simpatía todo esto ¿cuál es el problema? no va a caer el gobierno de Sánchez la Chiat y Omni Esperanza que decía te tiene un seguro de vida mientras el gobierno que plantea una moción que es constructiva tenga que sea un gobierno PP Vox todo el mundo va a votar en contra eso es de una evidencia absoluta de hecho Puigdemont se lo habría prometido ya al propio Partido Socialista que él no estaba dispuesto a apoyar ninguna moción simplemente no es posible la única solución que a mí se me ocurre es una moción constructiva instrumental ¿qué quiero decir? un señor que se presente para decir pasado mañana cuando se ha investido presidente disuelvo las cortes es la única solución que hay ese podría ser no sé hasta qué punto eso es factible sino lo que nos vamos a encontrar es con una ingobernabilidad permanente cosa que no parece preocuparle porque Pedro Sánchez ha hecho una declaración que en cualquier otro país hubiese sido portada que es que está dispuesto a gobernar sin el Parlamento ya no es que lo silencie como lo ha hecho a estar gobernando por decreto ley es que está dispuesto a gobernar por decreto o por orden sin más sin restricciones si yo creo que aquí se cometió un error cuando se le permitió que dispusiese de los fundos Next Generation Next Generation sin el control del gobierno y eso nos ha llevado donde nos ha llevado y ahora tiene un colchón extraordinariamente importante todavía es que no han comprometido la gran proporción de dinero está sin comprometer la tiene está sin pagar pero está comprometida de los 42.000 millones decididos eso es una técnica y el dinero no ha llegado tiene agua en la regadera correcto y lo va a negociar va a intentar romper el frente de los presidentes autonómicos ofreciéndole ese dinero que efectivamente tiene el problema lo cual es un problema muy serio pero esto ha pasado en Argentina en México presidente cuando no tiene mayoría lo que intenta es apoyarse en los gobernadores y así se sostiene compra es así de sencilla no te olvides de una cosa en estos momentos tenemos retenido el cuarto pago si si son 11.000 millones porque faltan dos leyes y ya lo sé y el quinto pago porque también siguen faltando reformas lo sacarán pero hay un principio en el famoso acuerdo Esquerra PSOE hay un principio que no me acuerdo como se llama porque además cuando lo digo lo digo mal pero igual lo sabréis vosotros que consiste en explicar que ninguna comunidad puede tener menos impuestos que Cataluña ¿se acuerdan de eso? y que además la que da más que es Cataluña tiene que recibir más ese es el principio que no me acuerdo ¿cómo que la que da más? la que da más es Madrid que da 6.000 millones Cataluña da 2.000 y Baleares 328 no la que da más la que ingresa más es que cuando se habla Isabel Díaz Ayuso oiga la que más aporta son 6.000 y 6.000 millones Cataluña 2.000 si eso aquí lo hemos explicado pero llega a otro lado y sin embargo en calidad de servicios el último informe de PISA la primera comunidad en creatividad es Madrid entre los mejores hospitales de España entre los 10 mejores 7 están en Madrid los servicios es verdad que es probable que los impuestos municipales sean más altos pero es que los servicios que se tratan de la comunidad en Madrid no tienen ya 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 pero bueno al final yo me metía con el alcalde que parece que es un señor que medio PP también tiene enfilado por cosas muy raras que hace véase las zonas verdes véase cuando le dicen en Europa o en juzgado que no hace falta que las aplique volver a aplicarlas incluso recurrir es un tío muy raro ahora está despistado porque está muy enamorado me estáis dejando sin tiempo así que terminan 30 segundos si no me desvían José Ramón pero Isabel Díaz Ayuso es un cañón hizo un estudio que yo traje aquí donde se explicaba que si se cogiera España y se aplicaran los criterios de la comunidad de Madrid criterios de gasto solamente nos ahorraríamos 22.466 millones al año pero fijaos que la idea no solamente el gobierno no acepta esa idea de ahorrarse en base de coger al paradigma de gasto o de equilibrio entre gasto o de eficiencia del gasto sino que hacer el revés y por eso he empezado por donde he empezado van a obligar según la señora ministra esa a que Cataluña a que Madrid suba todos los impuestos es decir en vez de ser la que mejor lo hace que sea la que peor lo hace para que así tiremos más dinero lo digo para para lo dir a la señora porque no todo el mundo es capaz de decir tantas gilipoleses juntas Isabel aquí se habla de dinero y de millones de euros y de los fondos y de los endeudamientos de las comunidades autónomas y de todas estas cuestiones pero la realidad es que ese dinero no es de los políticos es de los ciudadanos es de nuestros hijos es de la deuda que van a tener que pagar nuestros hijos y aquí se está jugando con el dinero de todos para atacar una vez más a la nación española y para vulnerar el principio de igualdad de todos los españoles y se está produciendo además con el concierto la delegación de la autonomía fiscal para Cataluña un vaciamiento del Estado español entonces yo lo que creo es que tenemos que poner también sobre el debate político todo lo que supone un recorte del gasto público ineficaz de esos observatorios de los observatorios de los observatorios de esos ministerios que cada vez tenemos más de las consejerías que cada vez tenemos más de ese despilfarro político que suponen las comunidades autónomas y esas redes clientelares y nepotismo que se producen todas las comunidades autónomas y que el dinero desde el que hablamos de estas cifras al final no llega a las pymes no llega a las familias no llega a ese joven que se quiere independizar sino que se queda por el camino para colocar al amigo del amigo del amigo en el observatorio del observatorio del observatorio entonces yo creo que eso también tenemos que ponerlo sobre el debate político y hacer una reflexión de dónde va nuestro dinero de cuánto van a tener que pagar nuestros hijos con esos fondos net generation y todas estas cuestiones que nos están llegando de Europa y de esas coacciones al final entre administraciones por ejemplo ahora decían que los ayuntamientos que no impusieran la tasa de basuras no iban a recibir los fondos net generation es que el dinero no es de los políticos el dinero es de los ciudadanos que somos los que pagamos y somos los que somos los usuarios de los servicios públicos que como todos sabemos cada vez funcionan peor y ahora sí obligación publicitaria aquí les esperamos eso es lo de vida la muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos dejar huella en la memoria de los familiares y amigos son únicos y pioneros en lápidas personalizadas Pardo Stone Design si eres socio del club de amigos tendrás un 10% de descuento hoy en recomendaciones del toro les hablamos de Olivos Montemayor una empresa líder en el sector de servicio de leña mayoristas y grandes consumidores de toda España mejor precio garantizado haga su pedido en olivosmontemayor.com y se lo entregaremos a domicilio en 48 horas en toda la península compre su leña por tráileres completos o medios tráileres mejor precio nacional garantizado olivosmontemayor.com ¿Por qué renunciar a la casa del futuro si hoy puede ser tu presente? Vive en una ubicación privilegiada Boadilla del Monte con espectaculares vistas del Parque Regional del Río Guadarrama Casa Geosolar de Carbono Positivo de Grupo Index 31 viviendas unifamiliares pareadas con parcela privada 100% personalizables de la distribución a los detalles con geotermia y con placas solares ahorra hasta un 70% las facturas energéticas diseño de interiores incluido 350 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros cuadrados de parcela privada no dejes de vivir ahora tu sueño del futuro Residencial Prado Chico La Casa del Futuro mejor desde hoy Grupo Indexmadrid.com 655 33 89 82 ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología IMO Grupo Miranza La mejor garantía para tus ojos Ya estamos de vuelta andando a caña y como siempre a esta hora las crónicas del manicomio de Gabriel Serrano que a ver con qué nos sorprende hoy Muy buenas tardes Alba Bueno ya que has contado esto viene porque aquí nuestro amigo Riera como cada viernes se prepara un detallito para ustedes los espectadores así que le voy a hacer así unos segunditos el testigo Pero me tienes que dar la entradita Dale, dale Riera aquí somos al cañón Vamos a ver A ver ¿Con qué sorpresa nos vas a ver la entradora? ¿Sorpresa o monja en la cama? ¿Se muere con la alergia? La verdad es que me veo muy bien hablando de la cárcel porque es muy fácil y casi grave No, no lo mío es la economía Es otro chiste Pues dedícate a eso Pues hablando de economía y de chistes vamos a hablar porque estafar el Estado puede salir bastante barato una pareja británica dijo que tenía 18 hijos para estafar 305.000 libras lo que son 356 euros al Estado nada más y nada menos vamos a ver las imágenes cómo es esta pareja porque el matrimonio solicitó diferentes subvenciones para los niños que no existían y se han gastado todo, todo el dinero claro lo gracioso es que la condena es que tienen que pagar ella además de 4 años de prisión un euro y él un euro lo voy a traducir en euros para no estar hablando de libras un euro y un euro ella tiene prisión y él no pero es que ella que se llama Tracy Ashbridge es una mujer de 44 años británica que ella trabajaba era funcionaria de la agencia de recaudación y recaudación y aduanas de su majestad como la agencia tributaria aquí pues bien inscribió a sus 3 hijos verdaderos 3 hijos que tienen más dije voy a inventar más niños para recibir más ayudas pues inscribió a otros 15 que se los inventó y a los 3 que tiene les inscribió como personas como niños con discapacidad también todo todo mentira claro el caso salió a la luz en este verano por una audiencia sobre la ley de delitos en el tribunal de la corona en Newcastle porque claro vieron que esta pareja tenía un patrimonio bastante grande neto de 356.000 euros que es todo producto de mentiras generadas por el trabajo de ella claro la justicia lo que ha dicho la sentencia es que tienen que pagar en 7 días y si no lo hace pues va a ir él a la cárcel pues eso durante 7 días pero claro también con una letra pequeña de la sentencia es que en el momento que ellos sean solventes y tengan esa cantidad de dinero en sus cuentas bancarias el juez puede decirles que devuelvan toda la cantidad son 356.000 euros ah mil vale si o sea que aquí está en este caso esta fara de estado pues sale bastante barato son de 4 años de cárcel un poquito menos bueno ¿y él? no él no ¿un euro? es que todo esto vino no me voy a convencer a mi mujer de que ahora estaba para que yo todo esto vino por unos mensajes la cara que le ha lanzado el señor Mar Gallo a Riera es unos mensajes que era un plan que habían hecho entre ellos y que ella le dijo a él tendremos le pregunta ¿tendremos otro hijo? a lo que él respondió no físicamente y se ríe claro evidentemente si iban a tener más hijos pues iban a añadirlos más a los otros 18 que ya están inscritos porque se pararon en 18 podrían haber legado 25 si si por poder podrían haber seguido igual hicieron el cálculo de los ingresos no se riera hijos virtuales es tan fácil a falta de hijos reales de hijos virtuales oye no sé yo no voy no me voy a meter tú que te echas contra lo que estafan no me voy a meter en ese charco porque creo que voy a tener un problema pero bueno no vamos a ver a la agencia tributaria no es fácil estafar salvo que te llames David si te llamas David y eres hermano el apellido el apellido y hermano del presidente del gobierno entonces hay informes de la agencia tributaria que te dicen que no importa que puedes cobrar en España vivir en Portugal y no tener que declarar nada a la hacienda española es decir que los impuestos es mejor pagarlos bueno vamos a ver yo te recomiendo que no hagas la pifia porque como se te ocurra retrasar el pago si eres un autónomo y te equivocas en 20 euros no te preocupes que te lo van a embargar de tus cuentas muy rápidamente mi recomendación es ser honestos hay que pagar hay que pagar oiga ahora otra cosa que no estamos de acuerdo con los impuestos bueno pues habrá que luchar porque venga otro partido que rebaje la presión fiscal y el esfuerzo fiscal pero que lo haga de verdad pero desde luego en estos momentos recomendar a alguien que a la agencia tributaria intente defraudarla desde luego que no vete conmigo como recomendación yo recomiendo pagar religiosamente y siempre siempre y cuando tengas la capacidad de pagar a un buen especialista en temas financieros a lo mejor a lo mejor consigues ahorrarte algo pero la verdad es que la frontera pero si te ahorras si te ahorras no será por saltarte la ley no 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 será porque la ley es tan complicada que da posibilidades al que estudia el tema de ver posibles desgrabaciones pero desde luego aunque gana 24.000 euros que no se preocupe que no pida por el consejo a nadie que no pide la tiempo que pague todo lo que tiene que pagar y si ganas más de 600.000 bueno ya tienes dinerito para pensarte en cómo conseguir estar ahorros fiscales bueno pásate tú un día del pago que debes realizar pero luego la agencia tributaria te pone tramos de un año que tiene la premisidad de ellos que pueden pagar cuando quieran bueno para mí lo más chocante si ya que hablamos de eso es que si te hace la declaración de Hacienda parece ser alguien de la propia agencia tributaria incluso en el edificio habiendo pedido hora y no sé qué y se equivoca te cae el pelo a ti ¿en serio? claro si tú eres el firmante o sea de la misma manera que el borrador que te mandan si está equivocado te cae el pelo a ti no al que borra o sea es bastante alucinante lo del principio de inocencia y tal pues parece que tengas un poco complicado y no te vayas a una gestoría y pagues por pagar claro claro y si tú le haces mal el gestor a no ser que sea colegial también te cae el pelo a ti si es colegial pues ya como el colegio lo descubre un seguro pero encontrar un gestor colegial no el que pone gestoría es gestor colegial hay que ver que lleve la G de colegial porque si no si te pillan porque se equivoca el otro tío el otro tío te dice que por aquí que turulú se lloras en fin Gaby que otra noticia nos trae disparado y creo que nos vamos hasta el sur ¿no? si porque en Sevilla concretamente este sonido que van a escuchar no viene nada por nosotros se ha escuchado menos de lo normal ¿por qué? porque la policía local de Sevilla se quedó el miércoles sin 45 patrulleros por no haber pasado la ITV pues nada más y nada menos estos coches ahora están inmovilizados en las dependencias policiales y solo pueden circular para dirigirse a pasar el reconocimiento claro ahora la jefatura ha dicho que deben de ser muy escrupos con las medidas que van a tomar porque claro esto ha sido un poco el hazmerreír tienen que ir primero al mantenimiento de la jefatura de policía luego ir a la ITV y después volver al mantenimiento para poder salir a la calle con ellos además son los propios policías que tienen que hacer este servicio por lo tanto ni patrullas ni policías en las calles pero es que claro el último día era la ITV para pasar en el 24 pero es que lo gracioso es que el miércoles jueves y ayer fueron a llevarlos a la ITV pues la mitad de ellos no la pasaron ¿en serio? total tuvieron que volver al garaje así que bueno los delincuentes ya están dando palmas porque claro no hay coche de policía y no se pueden hacer traslados y esto se debe también a una a una mampara de protección que pusieron que no está homologada entonces ahora la ITV eso no lo reconoce y además es como antividrio que lo ponen primero en el cristal de delante y luego dentro la típica mampara que se para los asientos de la policía y de los delincuentes pues claro tampoco lo tiene entonces deben llamar a otras dotaciones para que se acerquen y poder llevar a los delincuentes porque ellos mismos no pueden por lo tanto y ahora pues el gobierno de Sevilla acusando al PSOE porque fueron ellos los que hicieron estos cristales que no estaban homologados ahora el PSOE acusando al Partido Popular porque esto es el AMRE y no puede ser que Sevilla diferentes distritos no tengan coches y luego la policía también quejándose de los diferentes sindicatos porque dicen oye llevar el coche a la ITV no es mi función yo debo estar en la calle cuidando de la seguridad ciudadana pero esto es lo de siempre las peleas de a ver quién asume la responsabilidad cuando pasan estas cuestiones que si el Partido Popular que si el Partido Socialista creo que Sevilla gobierna el Partido Popular ahora a lo mejor en vez de pasarla a la ITV estaban muy ocupados planeando la zona de bajas emisiones de la ciudad así lo han arreglado esto es surrealista pero claro lo gracioso sería si no fuera todo esto con dinero público y aquí la gente asumiera los dirigentes políticos asumieran su responsabilidad porque como hemos comentado antes estamos viendo estoy viendo desde la administración local y la administración autonómica que los políticos están muy preocupados por agendas que no afectan a la ciudadanía y luego cuestiones tan básicas como es la gestión de los coches patrulla de la policía local que es una competencia local en este caso del ayuntamiento pues es que se les ha olvidado porque están ocupados de crear concejalías absurdas de las charlitas LGTBI de las pegatinas que tienen que repartir el 8 de marzo y luego las cuestiones esenciales y básicas y que estamos reclamando y que para eso pagamos impuestos todos los ciudadanos pues se les olvidan a los políticos además que esta modificación además de cambiar la mampara que no está homologada y luego cambiar el airbag también para poder echar el asiento para atrás que no acabe la mampara todo un caos algo de todos modos se supone que la policía tiene un director de policía los ayuntamientos un mando político el alcalde puede ser culpable de casi todo pero fundamentalmente el director de la policía que no ha sido capaz de prever que si el 24 pasaba tenía que acabar la ITV hay que ir en general antes del 24 porque si vas después del 24 o sea matemáticas muy simples si vas más tarde no puedes entonces ese tío tiene que ser cesado inmediatamente vamos no se ha visto tantos policías andando en Sevilla o en la vida y yo no me puedo ir así el alcalde no tendrá en el despacho porque la fecha de ITV no, no, no me va a dejar dos, tres minutitos por lo menos porque vamos es viernes y yo siempre les digo que hay que sonreír y la vida está para ser feliz y dejarte de los problemas económicos sobre todo vamos a hablar porque yo les intento siempre pues dar una puntillita de ánimo y esta vez porque esto no lo habíamos hablado no y yo les voy a hacer una recomendación ahora mismo este fin de semana ustedes tienen que beber mucha agua el presidente del consejo de transición de Haití pues debe ser que se quedó sin vasos ahí en la asamblea general de la UNO en Nueva York y decidió pues coger la jarra de agua y beberla otra vez no sé si la yo creo que merece que la volvamos a ver otra vez bueno podrías poner esto me recuerda a esta imagen de José Luis Escriba en un momento dado cuando estaba con el atril y sin mal no recuerdo había un hueco como para dejar la botella y el hecho directo no hay agua no sé la asamblea general de la ONU puede ser que no es un vaso de plástico un agua se te da mejor buscar este tipo de vídeos que hacer chistes pues hablando de chistes yo les quiero preguntar a ustedes si saben lo que es el gazpacho y si no lo saben pues yo se lo digo es el tinto de vegano bueno ha dado tres segunditos en pillarlo lo mejor es cuando lo repite riera para pues sí pues sí es verdad bueno que sean felices disfruten del viernes intenten evitar de la actualidad política porque está muy mal pues nada que te vaya bien el programa en fin vamos a ponernos serios tenemos que hablar de carlas puzdemont porque en el día de ayer conocíamos como la justicia europea rechazaba ese recurso del expresidente fugado y reconocía que el parlamento le había retirado el escaño conforme a lo que debía haber hecho de la justicia europea contra carlas puzdemont y tony comín el tribunal ha rechazado definitivamente los recursos del expresidente y el exconsejero contra la decisión del parlamento europeo de negarse en 2019 a reconocerles como eurodiputados de esta manera el tribunal con sede en Luxemburgo da la razón al entonces presidente Antonio Tajani al considerar que hizo lo correcto al no reconocer a ninguno de los dos como eurodiputados en aquel momento cuando la junta electoral de España envió la lista de diputados electos al parlamento dejó fuera tanto a puzdemont como a comín ya que al estar huidos de la justicia no acudieron a Madrid a prometer la constitución según el tribunal el presidente de la eurocámara no podía hacer otra cosa ni controlar con exactitud la lista enviada por la junta electoral central esta sentencia no afecta al futuro de carlas puzdemont ya que no se presentó a las elecciones europeas del pasado mes de junio si lo hizo tony comín quien se encuentra en estos momentos en la misma situación que en 2019 el exconsejero tampoco acudió a acatar la constitución después de las elecciones de junio por lo que el parlamento europeo no le ha permitido ocupar su sitio en el hemiciclo mientras puzdemont sigue ocupando un puesto clave en la política española los siete votos de su formación son claves para que la legislatura de sánchez siga en pie y algunas voces aseguraban que la condición del fugado era que sánchez se reuniera con el en waterloo para mantener intacto su apoyo algo que rápidamente ha salido a desmentir el fugado y en el parlamento de la unitad de cataluña atención porque nos ha llamado la atención estas declaraciones de albertarradas de box escuchando la intervención de la señora de la cupio la verdad es que alucino ustedes no luchan en favor de los humildes ustedes han estado en contra de la felicidad luchan en contra de la diversión es que no les gusta absolutamente nada no les gusta nada box pidió que se que cataluña acogiera el mundial ustedes no los juegos olímpicos de invierno no la fórmula 1 no la copa américa tampoco que les gusta a ustedes lo único deporte que parece que les gusta es tirarle piedras a la policía y luego carrerita para el juzgado en eso sí que son ustedes medallistas en recibir condenas en eso sí bueno lo introdujimos ayer muy buenos días buenas tardes a todos hay una batalla en nueva york ahora mismo por qué por culpa de su alcalde de eric adams si es que por primera vez en la historia de nueva york un alcalde en el cargo ha sido procesado por qué por estos cargos que están a punto de ver según una investigación del fbi eric adams es culpable de chantaje de fraude y de solicitar y conseguir financiación extranjera de campaña de dónde de turquía lo que nos cuentan es que todo este esquema habría comenzado en 2014 y adams habría llegado a un acuerdo con el gobierno de turquía para entre otras abrir un consulado pese a que no había garantías de seguridad y a cambio adams conseguía no sólo los fondos de turquía sino además viajes gratuitos en turquish airlines y una serie de regalos valorados en 100.000 dólares pero es que no sólo es turquía porque según las últimas investigaciones otros cinco países habrían ofrecido este dinero y estas propuestas al propio eric adams se habla de china se habla de uzbekistán se habla de israel países que teóricamente al menos en la estrategia geopolítica nada tienen que ver pero que estarían unidos con el objetivo de que el alcalde de una de las ciudades que más influencia tiene en el mundo propague las ideas de todos y cada uno de estos países bien la investigación ha salido y que tiene que decir eric adams a continuación pido a los neoyorquinos que escuchen mi defensa antes de que emitan ningún juicio pido que esperéis y escuchéis nuestra versión de esta narrativa a partir de aquí mis abogados se encargarán del caso para que yo pueda encargarme de la ciudad mi día a día no cambiará continuaré haciendo el trabajo para el que me eligieron 8 millones y medio de neoyorquinos claro las dudas aquí estaban en sí eric adams tiene que afrontar este caso cómo va a poder estar al día a día de una ciudad tan importante como nueva york lo que eric adams nos cuenta es que sus abogados se encargarán del caso y él se encargará de gestionar la ciudad bien pues pese a esta explicación de eric adams no muchos políticos están cometidos y de hecho los demócratas entran dentro de ese cupo porque políticos como alexandria ocasio cortez han pedido la dimisión inmediata del propio adams pero es que la única mujer que puede conseguir que este hombre sea echado que este hombre no siga trabajando como alcalde es la gobernadora de nueva york que dice jokul que ha lanzado este comunicado que están a punto de ver un comunicado en el que asegura que todos los políticos por lo general y todas las personas tienen un sistema judicial que se basa en el principio fundamental de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ahora bien está revisando sus opciones y sus obligaciones y espera que el alcalde se tome los siguientes días para revisar su situación y encontrar el camino apropiado para asegurarse de que el gobierno sirva adecuadamente a los ciudadanos es decir una invitación amable a decir por favor vete porque no quiero echarte sí bastante 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 complicado además era un una afirmación y un comunicado bastante largo para decir absolutamente nada claro básicamente lo que dice es sé que tengo unas obligaciones sé que todo pinta a que este alcalde efectivamente es culpable de todo lo que se le acusa pero por favor dimite por favor hazme el favor de dimitir y que no me tenga que meter en esto es importante porque estamos a un mes y medio de las elecciones en Estados Unidos y Nueva York es territorio demócrata es así que gane un republicano es prácticamente imposible pero uno de los objetivos de campaña de Donald Trump al menos es una de las cosas que dice es que va a ganar Nueva York yo no lo veo no creo que sea posible pero con crisis como estas desde luego la ventaja que ahora mismo tiene Harris que son 10 puntos en Nueva York se puede reducir tormenta política en los próximos días mucho más concreto es Donald Trump cuando él pasa esto dice fire y se ha terminado la historia ¿no? Trump no gana en Nueva York ni de coña yo tampoco lo creo yo he pensado que iréis a hacer una apuesta eso no bueno a ver por el bien de una apuesta es decir yo puedo apostar en cualquiera de los dos lados simplemente por el beneficio de la propia apuesta porque es mi gen estadounidense ¿no? que haya espectáculo yo estoy dispuesto a apostar que Trump da la sorpresa no nos apostemos demasiado por favor también lo digo ¿qué quiere decir? que gana que Trump gana en Nueva York ¿en votos o en delegados para la colegio? yo digo que delegados ¿cómo puede perder en votos ganar en votos? esto está siendo grabado no, no Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos y perdieron en la colegio pero estabas hablando de un estado no de las generales sí, sí, sí pero también bueno en Nueva York no de hecho puede ocurrir que puede ocurrir pero vamos tendría que comprobarlo no, pero en Nueva York no porque es uno de los dos estados hay algún estado que ocurre eso porque está dividido en superestados pero en Nueva York es verdad que no Nueva York todos California todos o ninguno eso es Nueva York es igual oye cerveza y pincho de tortilla me parece una apuesta fantástica voto por Cámara y tú votas por Trump por Trump ha quedado grabado ya está y habladas de tormenta aquí está ¿no? apuntado perfecto pero para todos bueno a ver ahora no nos hemos mojado en los demás a ver aquí nosotros somos testículos ¿es verdad testigos? sí, sí sí, sí correcto correcto testigos somos testigos todos testigos no, vale está bien pero los que estamos en la mesa por favor la familia no no, es que si no veo que empezamos a hablar que si los colaboradores del programa que sí no no te preocupes ni la familia ni los amigos de acuerdo pues venga el aperitivo lo paga el el que pierda perfecto que es tú apuestas que quede claro apuestas por Donald Trump sí, sí y apuesto por Kamala Harris yo sé que me he metido en un auténtico lío en algo que podría ser y tendrá que ser un viernes sí, sí, un viernes claro, claro porque si no José María tú y yo sabemos una cosa que tomaremos cervecita y pincho tortilla no, no, claro vuestra posición es la buena no habéis mojado no somos testigos y vosotros dos también claro, claro pues ya está pues eso que me está metiendo en un lío no sé para mí yo creo que esta apuesta va a ser como un huracán honestamente y hablando de huracanes Florida ha vivido esta noche la llegada del huracán Flynn ha llegado hasta el grado cuarto provocando imágenes tan pintorescas como las que están viendo porque es que en Florida la mente del estadounidense promedio es distinta es decir lo que estamos viendo son a votantes de Donald Trump que han salido arriesgando su vida con el objetivo de mostrar estas banderas antes les hemos visto incluso ahí está con una barca proclamando el Make America Great Again incluso cuando ese huracán estaba desatando toda su furia es cierto que ahora mismo ya es una tormenta tropical que no tiene por supuesto el rango anterior pero aún así quizá no es el mejor de los consejos para ningún estadounidense que salga enarbolando cualquier bandera incluso aunque sea la de Trump en Nueva York desde luego que no Sandro Meco gracias por estar hoy aquí con nosotros te deseo que pases un buen fin de semana aquí no hay huracanes pero bueno cuidado con el tiempo que ya se nota el fresquito y hay que abrigarse ¿estarás de acuerdo conmigo en que no es posible hacer una apuesta ahora sobre el resultado final? no para nada de hecho los medios como la CNM Fox News todos están de acuerdo en que puede ser a nivel encuestas por supuesto que tenemos que darle la veracidad que se merecen pero que puede ser la elección más disputada ya no de los últimos años sino de la historia la batalla es feroz así que vamos a ver por cierto y ya me voy ya me voy la semana que viene debate vicepresidencial importantísimo porque no va a haber más debates presidenciales entonces el 1 de octubre en la noche del 1 al 2 J.D. Vance y Tim Woltz tendrán ese último debate de campaña que será entre potenciales vicepresidentes nos lo apuntamos gracias Sandro ahora sí nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta sí que hablamos de huracanes pero políticos eso sí no sin antes recordarles pues que ya vamos terminando la semana ya está casi hecha pero vamos terminando el mes de septiembre y el de octubre en el Club de Amigos es un mes muy especial que va a venir cargado de muchísimas sorpresas para todos nuestros socios y amigos así que estén muy pendientes porque juntos y gracias a todos ustedes seguimos haciendo una televisión libre y viva donde cada voz cuenta así que su apoyo es fundamental para seguir informando a diario así que les pedimos que llamen al 91 616 24 64 para informarse de cómo participar y cómo seguir haciendo grande esta familia del Club de Amigos o si lo prefieren pueden escribir un correo electrónico club arroba eltorotv.eu repito 91 616 24 64 el terrorismo lo hemos vivido en primera persona han matado a Orcheñas a otros nos han intentado matar en algaradas callejeras claro nosotros al final tú también tomas tus medidas de autoprotección porque entrabas dentro de ese bucle los asesinos de ETA son eso asesinos etarras asesinos terroristas los asesinos de ETA no necesitan ser salvados abuelita vamos a merendar este se me ha quemado un poco y el filetito extra tierno para mi reina y este para mi reina vamos a contar el cuento de siempre super mami sí super mami había una vez la mujer más increíble del mundo y haría cualquier cosa para hacer feliz ¿sabes a quién? mí no va por dos no era lo que se llevaba el post extra tiernos no hay ternura que perder Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad y si eres socio del club de amigos tendrás un 5% de descuento había una vez la mujer más increíble del mundo super nanny y haría cualquier cosa para hacer feliz ¿sabes a quién? a mí el pozo extra tiernos no hay ternura que perder sigue el pulso de la economía con nosotros cada día con los mejores expertos con rigor con independencia verás como aquí lo entiendes todo hoy en recomendaciones por España les presentamos sabores sierra de Madrid nació del cariño hacia la tradición familiar y la elaboración artesanal del embutido cuyas materias primas son el cerdo ibérico ciervo corzo jabalí y la mejor ternera IGP de la sierra de Guadarrama todos sus embutidos están elaborados con las mejores piezas de la pierna y paleta en su mayoría sin gluten sin lactosa y 100% natural en marzo de 2023 su chorizo de ternera IGP Sierra de Guadarrama ha sido galardonado con el primer premio al mejor chorizo del mundo en categoría especial y su chorizo de cerdo ibérico con el tercer premio sabores Sierra de Madrid del campo a tu mesa es una recomendación del Toro Televisión desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados le esperamos en Rafa calle Narvaez 68 no se pierda los sabores de la buena cocina ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio llama ya al 911 45 47 77 y en gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura y hoy les veremos una noticia que no pueden dejar pasar si quieren ahorrar en su factura de la luz y apostar por la energía solar estamos con Mari Carmen Sánchez de Comunidad Solar quien nos trae una de las últimas oportunidades para unirse al autoconsumo remoto y parece que ese tiempo se está ya agotando Mari Carmen cuéntanos que es lo que está pasando con esta increíble solución pues mira estamos teniendo un mes de septiembre increíble hace unos días hablábamos de que nuestra primera comunidad energética estaba ya en fase de contratación y ahora vengo a contaros que nuestra solución de autoconsumo remoto está al 99% es vaya una iniciativa innovadora que en menos de un año está casi al 100% a ver situémonos porque habrá muchos espectadores que se estén uniendo a esta hora que no sepan de qué estamos hablando entonces no sé si nos puedes contar un poco en qué consiste ese autoconsumo remoto vale nosotros somos instaladores de paneles solares llevamos muchísimo tiempo llevando a cabo esas soluciones que nos encontramos ahora un año año y medio que mucha gente está interesada en poner paneles sin tener energía solar para su casa pero que no tiene un tejado que dijimos vale vamos a llevar a cabo una iniciativa propia que es Comunidad Solar construye diferentes plantas solares e hidroeléctricas repartidas por España y suministran buenas energías así alguien que no tenga tejado puede tener energía coste cero en su casa entonces para que nos quede claro ¿hoy es el último día para sumarse este autoconsumo remoto? a ver tenemos tres plantas te cuento un poco vale tenemos diferentes plantas tres de ellas en Murcia y los paneles son finitos vale tenemos un número total de paneles solares y quedan todavía algunos libres estamos al 99% así que cualquiera que nos esté escuchando que quiera autoconsumo remoto y que quiera aprovechar la oportunidad tiene que hacerlo ahora o nunca porque a lo mejor dentro de media hora ya no hay paneles libres además como sabemos que muchas veces el dinero es un problema o es un impedimento o una barrera hemos decidido que ahora para incentivar y para ayudarles un poco que el coste que el pago perdón se hagan 12 meses sin interés de esta forma contratan tienen energía coste cero durante 30 años y la pagan cómodamente en un año y esto es posible estemos en cualquier punto de España es decir alguien de Asturias puede consumir energía renovable de un parque en Murcia sin importar esa distancia nosotros construimos los parques los ponemos donde queramos en este caso Murcia y nosotros a través de nuestra comercializadora esa energía producida la suministramos te la suministramos a nosotros que estamos en Madrid a mis padres que están en Málaga o a una amiga mía que tengo en Asturias nosotros te suministramos la energía que ha producido esos paneles y además te suministramos la energía que vas a consumir cuando no hay producción solar es decir de noche y además si de tu producción no la consumes toda nos encargamos de vender eso excedente y en tu factura te reingresamos ese dinero si hay algún espectador que nos esté escuchando y quiera sumarse a esto antes de que cierre ¿qué es lo que deben hacer? pues a ver tiene varias opciones si necesitan más información porque a lo mejor se han perdido un poco pueden entrar en nuestra página web ven toda la información y si son más autónomos y saben cuál es su consumo pueden a través de nuestra calculadora de autoconsumo remoto meter su dato de consumo y le hacemos un estudio y ya si quieren la opción más fácil y más cómoda es llamarnos por teléfono al teléfono que viene en pantalla y les atendemos encantadas pues es ahora o nunca ¿eh? si no recuerdo mal esto sirve no solamente para que no tenga tejado sino para que no sea propietario exacto porque los inquilinos también pueden llevarse a cuestas cuando van cambiando de piso exacto es muy importante eso va migrando contigo porque tú eres el dueño por eso exacto y también se puede ceder a un tercero en caso de que quieras pues si quieren energía solar sin ningún tipo de instalación y no tienen un tejado este es el momento muchas gracias abrimos ahora página económica porque esa mañana hemos conocido el dato de la infracción que se modera al 1,5% durante el mes de septiembre en nuestro país sin embargo estamos sufriendo una inflación feroz y salvaje desde que gobierna el Partido Socialista el gobierno insiste en que la economía va como una moto o como un cohete una afirmación que choca con la realidad del ciudadano de a pie que ha visto como las actividades del día a día se han encarecido de forma salvaje a la par que comprueba que su salario no acompaña nos levantamos de la cama y procedemos con el desayuno algo tan simple como un vaso de leche y unas tostadas con aceite un 44 un 26 y un 106% más caro que hace seis años tras desayunar nos arreglamos toca coger el coche para empezar el día si ha tenido que hacerse con un vehículo nuevo desde 2018 por las restricciones de movilidad europeas habrá comprobado que el precio del coche es un 38% superior hora de echar combustible la gasolina y el diésel son un 26% más caros ya con el tanque lleno dejamos a los niños en el colegio el nuevo curso ha dejado mal herido el bolsillo pues los libros de texto que hay que comprar anualmente se han encarecido un 15% precios que van desde los 146 euros por niño en infantil hasta los 257 por alumno en bachillerato de media tras dejar a los niños vamos al trabajo y a las dos es la hora de comer si podemos permitirnoslo comeremos carne o pescado que se han encarecido en un 30% si le apetece acompañar la comida con una cerveza la paga un 23% más cara por la tarde terminamos la jornada laboral y regresamos a casa ya viva de alquiler o si la casa es de su propiedad el coste del inmueble se ha incrementado en un 27% por la noche cuantas menos luces mejor que está muy cara la electricidad un 164% más desde la pandemia si cenamos arroz o una tortilla de patatas sepan que estos productos son sustancialmente más caros un 39% el arroz un 44% los huevos y un 60% las patatas y este enorme incremento de precios ha tenido lugar mientras los salarios solo han crecido un 12% pasando el sueldo medio de los 24.000 a los 27.000 euros brutos actuales según el INE así el incremento salarial no llega ni a la mitad de la subida general de precios pero bueno piensen que al menos no gobierna la derecha ahora hablaremos de ello pero vamos a centrar los próximos minutos en un tema muy importante y que muchas veces no llega a la opinión pública como a los expertos y a los que más saben les gustaría y hablamos de las pensiones y para ello tenemos aquí con nosotros a Pedro Muñoz él es el autor del libro por una reforma de las pensiones muy buenas tardes muchas gracias y muchas gracias por invitarme de nuevo el placer es nuestro me gustaría preguntarle qué es lo que le lleva a escribir este libro en unas páginas en las que muestra además que la opinión pública está excluida de este debate precisamente esto el constatar que existe una gran laguna de conocimientos sobre la realidad de un sistema que afecta a todos prácticamente a todos los españoles que está en una situación muy delicada y que produce unos efectos graves y del cual hay muy poquita información hay muy poquita sensibilidad existe alguna no digo que no exista hay un sentimiento vago de percepción de que algo no va bien con el sistema pero no está concretado pensábamos que había una laguna de información y nos animamos a escribir tanto lo que sería una fotografía de la situación de la posición del sistema levantando los mitos eliminando las manipulaciones que hay unas cuantas a este respecto y al mismo tiempo proponiendo una solución se puede salir de esto si se puede y deberíamos salir cuanto antes y eso es lo que nos ha llevado desde una perspectiva también un poquito moral sentir que es injusto dejar pasar la situación que tenemos ahora cuando los perjudicados principales son las siguientes generaciones así que nosotros decimos que se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos afirma que la reciente reforma de las pensiones la del año 2021-2023 es una oportunidad perdida sí pues por lo que estoy diciendo realmente el sistema actual de pensión es el que tenemos en España es un sistema ya que tiene muchos años esto surge como sabemos en la época todavía del final del régimen de Franco y fue un extraordinario y sigue siendo un extraordinario éxito social hay que reconocerlo saca de la indigencia a la gente muy mayor a los jubilados en una época muy dura se utilizaba un sistema que tiene ese éxito pero también tenía unas contraprestaciones gravísimas y en los años 90 es cuando se produce la sensibilización en toda Europa respecto a los sistemas públicos y era el momento de haber abandonado un método un método que se iba a convertir inevitablemente ya se conocía de antes pero en los años 90 era ya muy claro se iba a convertir en algo en un esquema muy parecido a un esquema Ponzi o a una estafa piramidal esto hubo una reacción en Europa muy importante y España perdió ese tren en los años 90 para haber reformado a fondo y llevamos ahora por tanto 30 años de retraso con lo cual los problemas se han materializado y se han agravado ¿Cuáles son las características que provocan que precisamente el sistema español sea tan problemático en comparación con otros países? Pues hay varios factores hay varios factores el primero es que tenemos hay una apuesta esto es una apuesta política que luego se traducen en aspectos financieros en primer lugar tenemos unas pensiones muy elevadas es un sistema muy intenso proporciona el 98% más o menos de los ingresos de los jubilados en España es decir cubre mucho espacio abarca mucho espacio y por tanto se expone mucho segundo son pensiones muy generosas muy generosas actualmente hablando o sea que no hay correlación entre lo que se ingresa por cotizaciones y lo que se paga por pensión lo cual crea ya desequilibrios financieros que se materializan siempre más adelante y el tiro de gracia al sistema se lo da la dependencia que tiene el método de la demografía la demografía por un sistema de reparto es obvio tiene muchísima importancia cuántos jubilados hay frente a cuántos cotizantes hasta ahora todavía hoy todavía hoy la demografía española es favorable al sistema tenemos una proporción de tres cotizantes por cada jubilado 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 no pensiones sino pensiones de jubilación cuando a lo que tendemos inevitablemente en una sociedad en la que se trabaja en 40 años y se viven 20 o 20 y pocos en la jubilación la tendencia es 2 a 1 por tanto todavía en España hoy tenemos una situación favorable desde el punto de vista demográfico pero sabemos que eso va a desaparecer muy rápidamente porque está el baby boom empezando a jubilarse con lo cual esa pequeña ventaja o no pequeña importante ventaja está desapareciendo muy deprisa así que la suma de esos tres factores en un país que además tiene una deuda muy alta con un déficit todavía existente bastante alto pues deja muy poquito margen de maniobra y esto nos condena a un desequilibrio financiero muy grave franca franca se riera no yo es que me estoy leyendo el libro muchas gracias y entonces hasta que no acabe pero sí que me dio la sensación de que trabajo de primero de que los gastos de no igual hablo de memoria los gastos que no son jubilación se trataba en el sistema futuro de quitarlos fuera dejarlos fuera y después que la jubilación fuera un poco doble la que hago yo pago por mi cuenta y la que si ya me dio mi cuenta en la empresa y la que hace el Estado y con eso proponíais un modelo que puede funcionar eso es lo que le digo a la conclusión sí es correcto nosotros en la propuesta lo que decimos bueno vamos a el tamaño de este monstruo es muy grande muy grande es conveniente y aconsejable trocearlo primero dejar fuera aquellos elementos del sistema que no dan mucha guerra son las pensiones incluso las pensiones de vida que tendríamos algo que hablar de ellas pero bueno podemos dejarla fuera las bajas por invalidez temporal o permanente e incluso las clases pasivas que están en proceso ya de desaparición aunque le queda una cola muy larga esto lo podemos dejar fuera y centrarnos en las pensiones de jubilación dejarla fuera quiere decir que van a presupuestos del Estado y no al tema no, no que serían cubiertas como están ahora podrían estar cubiertas con las cotizaciones la idea es de las cotizaciones que hay ahora separar los ingresos que cubren sin déficit ni superávit estas otras áreas las que hemos dicho jubilación orfandad las bajas las invalideces con esto dejamos la parte que es más estable la dejamos tranquila ingresos igual a gastos eso no hace falta reformarlo de forma inmediata nuestra urgencia reformista vendría en las pensiones de jubilación en las que se concentraría todo el déficit y todo el desequilibrio actual y como bien has dicho efectivamente por lo que proponemos es un sistema híbrido o mixto suficientemente probado en el mundo y en Europa no hemos inventado nada hemos tomado las mejores prácticas que existen en otros países sobre todo tres nos parecen más interesantes como referencia Suecia Reino Unido y Países Bajos no exactamente lo mismo pero tomando lo mejor de cada sitio adaptado a la situación española porque la inercia de un sistema de estos es muy grande es muy difícil cambiar de golpe un sistema de este volumen financiero y entonces lo que proponemos es una transición gradual un sistema mixto en el que más o menos la mitad de las pensiones futuras vendrían por un sistema de capitalización basado en planes de empleo de esa forma recuperamos la eficiencia de los mercados en beneficio del sistema de pensiones que ahora no existe y la otra parte se transformaría en un sistema o un método todavía de reparto pero ya de contribución definida o cuentas nocionales como se conoce también parecido o no idéntico al que tienen los suecos por ejemplo entonces de esta manera eliminaremos completamente en el entorno este de las pensiones de jubilación eliminaremos del todo la prestación la prestación actual basada en un sistema de reparto con prestación definida que viene a ser una pensión garantizada al eliminar esto además de recuperar la cultura del ahorro por vía de los planes de empleo que es un tema que nos parece muy importante muy importante recuperar la cultura del ahorro en un país que ahorra poco es un país relativamente hablando de poco ahorro pues recuperar esa cultura del ahorro y devolver al ciudadano una parte de la responsabilidad en su futuro financiero que ahora no existe porque está totalmente secuestrada por el Estado se cuesta totalmente esa responsabilidad el ciudadano vive feliz en cierto modo no tiene que preocuparse de nada pero claro esto genera un coste altísimo de hecho uno de los análisis que aparece reflejado en este libro son esas expectativas de los ciudadanos sobre la jubilación y luego la propia realidad financiera sí las expectativas claro las expectativas ahora mismo pues son de mucha tranquilidad o sea un papá Estado se preocupa y es el mensaje que recibimos cotidianamente las pensiones están garantizadas no hay que preocuparse de pensiones y bueno sí desde un punto de vista estricto de lo que están de las expectativas generadas sí se están cumpliendo y nos parece bien que se cumplan nosotros no estamos proponiendo un recorte de las pensiones vaya digamos esto claramente no va por ahí pretendemos que nuestro sistema tenga pensiones del mismo nivel que las que tenemos ahora pero sin los daños y los costes que está produciendo el sistema actual esto es un poco cumplir las expectativas porque en la situación actual precisamente por este empeño de dar privilegio máximo al entorno de pensiones que ocurre en el Estado español privilegio máximo es vamos a mantener las pensiones pase lo que pase y cueste lo que cueste parece que cuesta mucho y eso es lo que la gente no conoce bien que cuesta el tener este sistema de pensiones que cuesta que cuesta al resto del Estado del Bienestar el resto del Estado del Bienestar es que no solamente tenemos las pensiones en el servicio público trascendental sino también están la educación está la sanidad están las inversiones en infraestructuras públicas estos son los damnificados por este empecinamiento en mantener el sistema actual que se está pagando ya y esta es la gran injusticia intergeneracional las nuevas generaciones que van entrando al mercado laboral ahora en los últimos años y por supuesto lo que le queda a los que van a entrar suponen que pagan más y reciben menos esto nos parece una injusticia inaceptable este es el tema que se lo debemos a nuestros hijos a la siguiente generación no dejarles este legado que tiene un pasivo enorme y que se va reflejando en lo que he dicho si se mantienen las pensiones es a costa del resto de servicios del Estado porque además en este año en este año ya 24 está ocurriendo es el año en que ya se han puesto un poco más serios la Unión Europea en términos fiscales sabemos que tenemos un compromiso el gobierno de bajarlo es equivalente a unos 45.000 millones de euros máximo de endeudamiento y el gobierno lo va a cumplir tenemos un término ya fijado que antes era un poquito más laxo ¿verdad? si pensamos un poco en las cifras de este año se ve enseguida límite de endeudamiento 45.000 que se añade a una deuda enorme que ya tenemos 45.000 una parte muy importante de ese dinero que pedimos prestado para financiar nuestros gastos corrientes que ya en sí mismo es algo curioso hay que pagarlo inmediatamente en los intereses de la deuda que se come se comerá este año una buena parte de esos 45 al menos 35 se lo va a llevar por delante porque eso es obligatorio ¿no? o sea que estamos pidiendo dinero prestado para pagar los intereses de la deuda es algo en sí mismo suena raro después de pagar esos intereses quedarán este año unos 10.000 más o menos y ahora viene el siguiente tema financiero el déficit del sistema contributivo de pensiones que van a ser más de 50 este año con lo cual los 10 que quedan después de pagar los intereses no da los 40 que faltan ¿de dónde vienen? pues se detraen de lo que tendría que ser gasto en educación sanidad inversiones y otras y eso ya es este año cercanías Pedro vamos a ver en la página explica perfectamente el crecimiento de la bola de nieve si no se hace nada seguimos igual aquí no se hace nada seguimos con el mismo modelo hasta cuando aguanta este país bueno es muy difícil sacar la bola de cristal yo creo que hay dos escenarios posibles hay que tener en cuenta que esa reforma que preguntaba antes Alba es una reforma que lo que pone son paños calientes patas hacia adelante sabéis que este bueno que ya este año en el mes de marzo se publica el informe preceptivo de la comisión europea sobre envejecimiento que era la referencia de la ley de reforma para introducir más reformas automáticamente según la ley mecanismo que introdujo en la ley del ex ministro Escrivá con mucha mucha satisfacción bueno entonces estos son son paños calientes que van atemperando pero no están resolviendo nada ¿cuánto tiempo dura esto? pues tenemos dos escenarios uno es el poco a poco que vamos muriendo se va deteriorando sistemáticamente lo que llamaríamos el estado del bienestar se va deteriorando se van manteniendo las pensiones y lo demás va cayendo ¿hasta cuándo? pues no sé hasta que haya algún tipo de protesta masiva y el segundo escenario que es mucho peor es que haya un bajón en la economía que esto es lo normal los ciclos económicos ahora estamos viviendo unos años un par de años pues buenos de bonanza económica y se nota menos pero en cuanto esto desaparezca y se prevé que ya el año que viene se baja el crecimiento y estaremos en los ratios del 1 o 1 y pico por ciento de PIB que sería lo más lógico en cuanto esto se produzca o se caiga un poquito más no hace falta que sea una gran crisis entonces podemos estar directamente en crisis financiera en crisis de deuda crisis de deuda y por tanto pues una situación de intervención de los mercados es decir oiga no le vamos a prestar más dinero a ver qué hacen y entonces sería lo mismo pero de golpe vamos a ver hay unos datos que se cuadran a la perfección es decir hoy las pensiones este año van a generar 45.000 millones de déficit si tenemos un superávit con la deuda para pagar después de pagar los intereses de 35.000 millones que es lo que van a salir si nos quedan 10.000 para pagar un déficit de 45.000 millones tenemos un problema tenemos un problema muy serio es decir si mañana por los motivos que sean los mercados le pegan una bajada que se la pueden pegar es decir al rating de la deuda americana porque Moody's ya ha dicho oiga que no me fío nada del triple A de los Estados Unidos es decir le sumamos a Francia que ya el bono a 10 años está por encima de un poquito del bono a 10 años de España España sigue mal Francia sigue peor de pronto se puede aquí montar un carajito perfecto en cuanto a un tema de crisis de deuda ese día es la bola de nieve que ponemos en la portada porque la bola de nieve es tenemos deuda muy alta eso produce un gasto en pagar los intereses el déficit no desaparece de golpe sigue estando ahí por tanto cada vez es más alta la deuda por tanto cada vez llegan intereses más altos y además tenemos el déficit de pensiones se suma la bola de nieve y la convierte ya en una bola de tamaño respetable que crece cada año porque esto que he contado para este año 24 al año que viene será peor y el año siguiente peor y así indefinidamente pero entonces solo una cosa ¿qué hay que hacer? pues esa propuesta lo que tenemos en el libro es paremos esto paremos la bola de nieve ya por favor paremosla ya paremosla es iniciar una reforma inmediata claro inmediata ya sabemos que no es no es posible porque ciertamente del estamento político no podemos esperar esto esto ya lo sabemos no va a haber una iniciativa política no la hay no la ha habido y no la va a haber para establecer una reforma radical tenemos paños calientes y habrá más y más pero desde el punto de vista de la sensatez lo primero es transparencia transparencia divulgar lo que estamos haciendo es divulgar que la gente conozca la situación real lo que nos cuesta el peligro que corremos divulgarlo crear un clima de opinión movilizar en lo que podamos una sociedad civil que en España es muy flojita y establecer una situación propicia para que en un momento determinado exista la valentía que era el segundo punto la valentía para mirar el problema de frente afrontarlo y apechugar con las consecuencias nos queda muy poquito tiempo y por referencias políticas no sé si Mar Gallo e Isabel quieren añadir algo Mar Gallo no vamos a ver a mí me parece el tema el tema absolutamente central el régimen de capitalización puro no funcionó en Chile ya están volviendo otra vez a donde estamos y el sistema de reparto lo que requiere es un cambio absoluto del modelo de financiación es obvio que la ecuación demográfica de baja tasa de fertilidad más esperanza de vida rompe la ecuación que la ratio de dependencia económica y que hay que tirar de ingresos presupuestarios mi tesis es que los impuestos que deben pagar eso es el impuesto sobre el valor añadido que se devuelva a exportadores no castiga los costes etcétera ¿habéis pensado o habéis tocado el tema de la mochila austriaca? sí la mochila austriaca es una excelente idea pero no es la solución la mochila austriaca permite está pensada sobre todo en el entorno laboral que el pasivo laboral sea una mochila que una persona lleva consigo al trabajo que vaya si no se gasta durante la vida laboral entonces es una ahorra adicional a la capitalización de las pensiones fantástica sí, totalmente a favor en Austria tiene un peso relativamente pequeño no es la gran solución idea fenomenal pequeñita ahora el tema de las pensiones es que aquí ha habido un abuso del fondo de los pensionistas durante mucho tiempo con eso se han pagado gastos impropios que se debían haber pagado un gasto de presupuestos ha ido bajando la hucha se ha invertido por ejemplo en periodos en deuda pública que era menos rentable que haber invertido en deuda pública extranjera se han pagado hospitales si se ha hecho y ahora entonces dice bueno esto se ha terminado entonces los pensionistas dicen oiga se ha terminado porque ustedes han metido mano en la hucha para abusos que no eran los que nosotros habíamos previsto yo soy muy partidario del incremento de la actualización de las pensiones me parece que es casi un derecho adquirido que las fórmulas hay que buscarlo por otro lado pues supongo que habrá que hacer retraso de la edad de jubilación habrá que buscar la financiación con cargo al valor añadido etcétera pero si es el gran tema pensiones va a ser el gran tema de nuestro ahí viene todo el tema conectado de la necesidad de migrantes que cubran puestos de trabajo el informe Draghi que supongo habrás leído dice que en los próximos años vamos a perder dos millones de puestos de trabajo cada año en la Unión Europea 27 dos millones y si pierdes empleo es obvio que pierdes crecimiento salvo que aumentes la productividad cosa que no pasa tensión añadida tensión añadida luego viene todo el tema de perdona los fondos Next Generation terminan en 2026 en 2028 hay que empezar a pagarlos con lo cual más tensión bueno yo no soy experta en economía buenos días no soy experta en economía ni en seguridad social pero desde luego es un sentir en la gente de mi generación y en los más jóvenes que sabemos y es comentado en todas las conversaciones que no vamos a tener pensiones públicas eso es voz populi y todo el mundo lo sabe entonces a mí me preocupa porque con la tasa de paro que tenemos en España la pirámide poblacional invertida algunos hablan de la inmigración yo creo que eso no va a ser ninguna solución porque desde luego cuando está cayendo la natalidad en picado en España pues es insostenible el sistema a todas luces a mí me sorprende la falta de transparencia han aprobado el mecanismo de equidad intergeneracional que todos estamos pagando en nuestra nómina lo podemos ver un 0,6% creo que es y ha habido una absoluta falta de transparencia es decir el gobierno al final nos ha colado ahí una nueva subida de impuestos una nueva aportación a la seguridad social y no se ha informado a la población no se ha informado a la gente y hay una absoluta falta de transparencia entonces a mí una de las preguntas que hago es por qué hay tan poca información se habla tanto de formar a los niños ahora en estas políticas del LGTBI de estas cuestiones curiosas que tanto le gusta a la izquierda pero no se habla por ejemplo de formarles y de informarles sobre el sistema de pensiones en nuestro país porque al final ellos van a contribuir a este sistema y la segunda pregunta que le quería hacer es por qué ningún partido político de los que han gobernado este país han abordado una necesaria reforma como por ejemplo nosotros desde Vox hemos llevado el sistema mixto de capitalización en nuestro programa electoral pero desde las alternativas del Partido Popular y el Partido Socialista no han abordado cuando han gobernado una reforma del sistema de pensiones que a todas luces es insostenible bueno la verdad es que tenemos aquí el honor de tener un miembro del gobierno español en anterior legislatura que quizá podría contestar mejor que yo nosotros la percepción que tenemos es que este es un tema antipático a más no poder para cualquier gobierno de cualquier color de cualquier color y cualquier situación entiendo que es una patata caliente pues hombre mejor que sigue al siguiente porque yo es la percepción que tenemos sabiendo perfectamente que si ahora mismo este gobierno el que viniese del de Vox o el del Partido Popular el que fuese pues hiciese un planteamiento desde la oposición desde el gobierno con cierta radicalidad sin haber establecido transparentemente los problemas de verdad y sin tener un pacto político a amplio espectro que ahí está quizá el tema no ha existido en España un pacto político de verdad para atacar esto el pacto de Toledo yo tengo una opinión negativa negativa el pacto de Toledo algunos le llaman no yo algunos le llaman el pacto de silencio pero bueno no existe un pacto social y de estado lo bastante grande para abordar esto esto no lo puede hacerlo ningún gobierno unilateralmente porque es un suicidio político me parece a mi pero bueno eso es así casi todos son el pacto entre los dos grandes partidos de gobierno eso no hay no hay más historias no tenemos tiempo para más pactos de la Moncloa Pedro Muñoz muchísimas gracias por estar aquí con nosotros les recomendamos a nuestros espectadores que echen un vistazo a ese libro por una reforma de las pensiones que así sea sí que me queda tiempo apenas unos segundos para contarles y recomendarles estas lecturas en la prensa que no hemos podido hoy comentar que son novedades en torno a la mujer del presidente del gobierno de Begoña Gómez en la portada hoy de Ok Diaria sobre cómo la mujer del presidente del gobierno firmó un manifiesto para asesorar al propio ejecutivo en la buena contratación pública por su parte el diario el debate publica cómo un funcionario de la Moncloa destinado a un Badajoz hace labores de vigilancia atención para el hermano del propio presidente del gobierno y en la gaceta nos encontramos una noticia que habla de inmigración ilegal como el que fuera director de Frontex revela que la comisaria europea de interior le pidió dar la bienvenida a los inmigrantes ilegales por cierto Isabel se ha aprobado ya esta misma semana que ese centro de menas de Fuenlabrada pasa a llamarse Isabel Díaz Ayuso bueno ayer vivimos un show esperpéntico en el ayuntamiento de Fuenlabrada donde el partido socialista en una de estas ocurrencias que tanto le preocupan a la ciudadanía fue ponerle el nombre de Isabel Díaz Ayuso a la macromansión de menas que nos han puesto en Fuenlabrada pero es que en realidad a la ciudadanía no le importa cómo se llame el centro de menas que se podría llamar Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez que es lo que propusimos desde el grupo municipal de Vox porque aquí hay dos culpables dos responsables que es el partido popular y el partido socialista con sus políticas migratorias y esto es de lo que no quiere hablar ni el partido popular ni el partido socialista de las consecuencias que va a traer el centro de menas consecuencias delincuenciales consecuencias sociales en Fuenlabrada un municipio ya muy castigado por la inmigración ilegal descontrolada y cuando no quieren entrar al fondo del asunto pues se dedican a tirarse piedras uno a otro que si Pedro Sánchez que si Isabel Díaz Ayuso ahora en el siguiente pleno van a pedir la reprobación del alcalde de Fuenlabrada por ponerle nombres y apellidos a las consecuencias de unas políticas que se están adoptando desde la Comunidad de Madrid desde mi punto de vista pues nefastas y absolutamente irresponsables ahora si no hay tiempo para más gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana andando caña nosotros nos despedimos esperamos el lunes aquí como siempre a las 12 puntuales mientras tanto les deseamos que pasen un buen fin de semana ya saben que pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales y esta tarde la redacción abierta de Xavier Orcajo que descansen hasta el lunes ¡Gracias!